Muy buenas a todos, bienvenidos. ¿Qué tal estáis? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos chicos? Esperad que me bajo un poquito la cámara. Muy buenas a todos chicos, muy buenas a todos. Bienvenidos de nuevo a un nuevo directo más, a una semana más para hablar del Real Zaragoza. Hacía tiempo que no nos veíamos, recordemos que el pasado jueves no pudimos hacer directo, pero este jueves pues volvemos a hacerlo. Ya sabéis que nuestros días son martes y jueves, chicos, de 3 a 4 y cuarto como siempre, 4 y media más o menos. Así que bueno, vamos a hablar de muchas cosas. Aquí lo tenéis, lo tenéis, es que tengo que comentarlo chicos, tengo que comentarlo me parece. Ya lo veis, ya lo veis en el texto que se está moviendo. Según Aragón TV, Curro Sánchez será jugador del Real Zaragoza la próxima temporada. Curro Sánchez del Burgos, que ayer jugó precisamente contra el Real Zaragoza. Comentaremos ese partido con ayuda de Pablo Carreras y Diego Vicente, pero la noticia del día es un bombazo. Yo creo que es un bombazo, teniendo en cuenta que al final pues estamos hablando de un futbolista que es el máximo goleador actualmente en la categoría. Es cierto que con 8 goles 5 de penalti, es cierto, pero hay que decir que al final es un futbolista de muy buenas características, muy buenas cualidades y que Cordero recordemos que ya lo quiso traer para su Tenerife y ahora parece que va a poderlo traer para el Real Zaragoza la próxima temporada. Es cierto que realmente no es una noticia que nos beneficia ahora, pero al final es un futbolista que yo creo que es una gran noticia un fichaje así, pero a ver si se acaba siendo así. También hemos visto que muchas veces que ha habido muchos nombres, muchas posibilidades y al final no han acabado de venir, pero bueno, Aragón TV dice que os lo acabamos de contar en Aragón Noticias. El Real Zaragoza tendría un acuerdo con Curro Sánchez, máximo goleador de la segunda división. Yo creo que es un bombazo, es un bombazo ahora mismo el fichaje de Curro. Obviamente ahora el equipo está con muchísimos problemas, pero bueno, siempre va bien este tipo de noticias para un poco mejorarnos el ánimo a todos, que siempre va bien. Pues no se notó que ayer vaya a ser nuestro. Ayer de hecho falla, falla él, falla. Tiene la pérdida esa que luego corta al árbitro por una falta inexistente, pero bueno, la verdad que sería un muy buen fichaje. Es un futbolista que normalmente actúa como segunda punta, media punta en un 4-4-2, así que se adaptaría bien al sistema de Fran Escrivá. Veremos si Fran Escrivá está en el Real Zaragoza la próxima temporada, espero que sí, porque será una buena señal. Pero bueno, en principio se puede adaptar bien al sistema, a lo que es el equipo y bueno, es un futbolista que lleva haciendo buenas temporadas en los últimos años. Dicho esto, vamos a ya pasar con el bueno de Pablo y de Diego para hablar un poco de la actualidad del Real Zaragoza y obviamente les voy a preguntar por el posible fichaje de Curro Sánchez por el Real Zaragoza. Un momentito, chicos, porque los voy a llamar ya. Llamo primero a... Vale, un momentito, chicos. Vale, a ver, a ver. Perfecto. Muy buenas, ¿me escuchas? Pueden poner la cámara, chicos. A ver. A ver si, ostras. Pues yo no la tengo puesta, espera un momento. Vale, ahora faltaría solo que se uniese Pablo, a ver si se puede unir. Un momentito, chicos, que ya os digo que estamos haciendo lo del otro día que costó tanto, pero bueno, ya os digo que voy a ir encuadrando ya al bueno de Diego que está por aquí. Ehm... Dame un momentito. A ver, un momento. Espérate un momento, chicos, que lo encuadro ahora al bueno de Diego. ¿Qué te parece... Bueno, para ir comentando, Diego, para que te vaya oyendo la gente, ¿qué te parece el fichaje de Curro Sánchez por el Real Zaragoza? Más allá de que al final, pues, no sea un tema de... Bueno, sea un tema de actualidad, pero no nos perjudique o beneficie ahora mismo. ¿Qué te parece la llegada de un futbolista así al Real Zaragoza? Hombre, pues sobre el papel, la verdad que yo creo que pinta bastante bien. Hay que ver... Sobre el papel también se ajustaría bastante bien a los esquemas que estamos viendo ahora de Escriba y del equipo y con los propios jugadores. Pero vamos, yo soy bastante prudente en este aspecto. Sería un acierto, pero creo que todavía queda mucho por esperar y mucho pescado por vender, como se suele decir. Pero vaya, para mí yo creo que va a ser un acierto y bueno, ahí están los datos que hay por el momento en esta temporada. Ocho goles, cinco han sido de penalti, eso sí. Pero vamos, sigue siendo el mayor artífice de esta segunda división. Entonces, pues si se puede venir aquí al Zaragoza y sigue sumando buenos números, pues para mí es una noticia genial, la verdad. Tenemos por aquí al bueno de Pablo Carreras. Los voy a pasar ya los dos, porque ya los tengo preparados por aquí. Bueno, ya estaríamos con el bueno de Diego Vicente y el bueno de Pablo Carreras. Pablo, lo estamos comentando ahora, noticia de última hora. Aragón TV ha dicho que Curro Sánchez va a ser jugador del Real Zaragoza la próxima temporada. Más allá de que vengas para hablar del partido, más allá de que vengas para hablar del filial, ¿qué te parece un movimiento así y más allá de que se acabe produciendo? Bueno, a ver, lo primero que decir es que me cuesta hablar un poco de fichajes, después del verano que llevábamos y de dónde venimos. Me parece un movimiento inteligente. Yo hasta donde puedo saber o intuir, mejor dicho, entiendo que estaría apalabrado, claro, estas cosas siempre están muy sujetas a cómo acabas la temporada y dónde acabas la temporada. Si Curro sigue marcando goles y tú no acabas ascendiendo, me parece complicado que finalizando contrato Curro Sánchez, el futbolista vaya a estar, por mucho que tenga apalabrado, un contrato, un trato, un acuerdo con el Real Zaragoza, si eso no está estampado, tú no acabas ascendiendo y él acaba marcando goles, me parece un futbolista imposible de retener en la segunda división. Pero sí, me parece un movimiento inteligente y un movimiento muy de Cordero, adelantándose, anticipándose, trabajando desde noviembre-octubre lo que está por ocurrir en junio-mayo, las finalizaciones de los contratos y es muy de Cordero. Ya hizo algo similar con Bacchis, ya hizo algo similar con Michael Mesa, a pesar de que el propio Michael se estaba jugando, el playoff con el Albacete sabía que finalizaba contrato y que precisamente tenía ya un preacuerdo con el Real Zaragoza, un movimiento muy de Cordero. Eso sí, en lo personal ya os decía que a mí me cuesta mucho a 31 de octubre hablar de estas cosas que están muy cogidas con pinzas. Me demuestra que es un director deportivo que sondea, peina el mercado y no es el típico que trabaja 4 o 5 meses al año, sino que con una antelación y una anticipación muy impropia de la categoría y me alegro especialmente, pero insisto, creo que tiene cosas prioritarias que solucionan el Real Zaragoza y eso no afecta tanto al bueno de Cordero, sino a los actores principales y protagonistas a día de hoy en el Real Zaragoza, que es principalmente Escriba y el equipo de los jugadores. Ahora vamos a hablar del partido de ayer porque hay que hablar, yo creo, de mucha tela que cortaron el día de hoy después de lo de ayer. Voy a saludar antes a Bego, muy buenas a Matt Murphy, que decía que Bermejo y Lluís López nos costaron dos puntos. Ahora comentaremos el partido. Luego Fuente de Cierzo decía que te veo en diferido, que me toca ir a clase. Muchas gracias a todos también los que nos veis en diferido también por aquí. También estaba por aquí. Un saludo a Toni también, al bueno de Toni y también San Cris que decía que tal todo. Pues la verdad que un poco mal, después del partido de ayer al final en un plantillo que solamente había apuntado el Huesca, es cierto, pero tal y como se te pone el partido, Diego, es un punto con un sabor más agrio que agridulce, ¿no? Pues totalmente, y más si vemos los precedentes de estos últimos tres partidos, que tanto se está hablando, de esas remontadas en los últimos minutos, pues yo creo que duele mucho, duele mucho tanto en el tema de clasificatorio, tema de puntaje y demás, y no alcanzar el playoff, porque creo que vamos novenos tras este empate, pero también duele mucho en lo anímico, yo creo, porque vamos a ver cómo es capaz de levantarse el equipo, porque claro, vienes de tres partidos seguidos en los que tenías el partido en principio amarrado, pero luego jugadas puntuales, errores defensivos, llámalo como quieras verlo, pues nos han costado puntos que igual nos podemos acordar dentro de algunas jornadas. Pablo. Lo de ayer, yo creo que no es tanto un error individual, sí que es verdad que la marca era de Sergio Bermejo, que no pasa nada por decirlo. A mí, más allá de que Bermejo pierda la marca, además, si habéis visto la jugada repetida, hace una ayuda demasiado larga, va a un balón que no tenía que ir, pero más allá de eso, lo que me escama, por hablar concretamente de la acción del empate, en un saque de banda, ¿qué es lo único que puede encontrar un equipo? Una segunda jugada, tú sabes ya de antemano que va a haber una peinada y que hay que estar atento a ese primer balón, pero sobre todo al segundo, a la caída del mismo. Y a mí me sorprende que justo aparezca un jugador en segunda línea en llegada, absolutamente solo en marca, y que es que tenía tiempo hasta de controlar, Matos, es verdad que dispara de primeras, pero tenía tiempo hasta de abrirse el balón a la derecha o a la izquierda y golpear tranquilamente. A mí eso es lo que me llama la atención, y creo que habla más de un error colectivo que no tanto individual de Bermejo, que también, que era el que tenía que estar pendiente de esa segunda jugada. A mí también, por hablar en lo colectivo, y entiendo, y aquí sí que meto también cierta responsabilidad a Fran Escribá, es no encontrarle un poco el tino, el guión, lo que te pedía el partido en esos últimos 20 minutos. Así como creo que los primeros 65-70 puede ser hasta inteligente el planteamiento, entendiendo lo que te pedía el propio Burgos y el contexto del encuentro en el plantío, no entiendo cómo el Real Zaragoza de repente empieza a renunciar a jugar, quita un delantero y de una forma indirecta o indirectamente muy directa, implícita, el equipo capta el mensaje de que hay que meterse atrás metiendo tres por dentro. Yo entiendo que es verdad que dos delanteros es difícil defender los balones directos porque eran casi todo pelotazos ya de los centrales y de José Antonio Caro, pero tú has de saber que quitando un delantero y metiendo uno más por dentro, realmente lo que le estás diciendo al equipo es que retrasen líneas y que, oye, vamos a vivir ahora de a campo abierto y salir al contraataque. Creo que tampoco fue la elección correcta de los jugadores para ello porque estaréis de acuerdo conmigo, ni Sergen Rich ni Manu Vallejo y hasta Sergio Bermejo tienen pues esa punta de velocidad, esa verticalidad para liderar y cavar las contras. Creo que le hubiera venido mejor al Real Zaragoza seguir un poco la idea que estaba llevando hasta el cambio de Bacchis. Luego, si queréis, entramos en el tema de Bacchis que es difícil de entender la gestión de Escribá, pero es que cedes demasiado dominio, demasiado territorio, terreno al propio Burgos que prácticamente tenía el único recurso del balón directo. Luego podemos hablar, si queréis, también de las decisiones arbitrales que poco a poco van mermando al Real Zaragoza y metiendo al Burgos en el partido, pero me dejan muchas dudas de nuevo la gestión de los últimos minutos. Se está hablando mucho de lo físico y de lo mental. Yo tampoco vi al Real Zaragoza atenazado y acongojado y derrengado en el terreno de juego. Sí que vi, por ejemplo, mucha precipitación a la hora de despezar balones que no eran ni correctos ni tampoco contundentes. Creo que el Real Zaragoza, y estamos de acuerdo, tiene capacidad de sobra con los que ayer tenían el terreno del juego para rasear el balón, quedárselo y que sea el Burgos el que corra detrás del balón con precipitación. Y eso no lo vi del 70 en adelante, del 70 a 75, cada uno lo cifrará a la altura de partido que fuera capaz de detectarlo, pero es que no lo vi en el final de partido y a mí eso me habla mal en primer lugar de los jugadores y las decisiones que toman en el terreno de juego, pero tampoco de un escriba que es capaz de trasladar esa calma y esa tranquilidad a los jugadores sobre el verde. Yo, chicos, yo creo que también hay que tener en cuenta el aspecto psicológico, también el contexto de donde venías, al final vienes de partidos que se te escapan en los últimos minutos, entiendo que también ha jugado de manera negativa para los futbolistas del Real Zaragoza, eso es el llegar a los últimos minutos y tener un marcador favorable en un campo tan complicado como el del Burgos, pues es como que le metes cierta presión también al futbolista porque es algo que sabes que si hay un tramo de partido en el que puedes fallar son los últimos minutos porque al final lo estaba demostrando el equipo en estas últimas jornadas y al final no sé si estáis de acuerdo pero creo que al final el Real Zaragoza tampoco está viendo un problema generalizado del juego, no está viendo, realmente son pequeños detalles que al final dejan puntos atrás, o sea, dejan que se te escapen puntos muy tontos, al final hay errores individuales muy tontos y el de ayer a mí no me parece un error individual de Bermejo, sí que es verdad que creo que yo al empate de ayer le achaco más a los cambios de Escribá porque al final la gestión de los cambios yo creo que no fue la mejor sobre todo el hecho de quitar a Bacchis que al final lo que comentabas tú Pablo la gestión de Bacchis yo no la acabo de entender del todo está en sus mejores minutos quitas a Bacchis luego le sacará a Lluís sin necesidad alguna porque al final tenías el partido controlado Alex, yo ayer en directo con lo de Bacchis perdona que te corte y lo dejo en 10 segundos para mí ayer con Bacchis encuentras un problema donde estabas a punto de encontrar una solución es que no lo entiendo mira, el cambio hubiera sido muy duro en lo psicológico y en lo mental hubiera sido señalar al futbolista al descanso pero estaba más justificado al descanso llevando ya a Amarilla que no en el minuto de partido en el que lo quitas yo puedo entender que quites a Mollejo era un jugador caliente el partido estaba en ese tono en ese puntito de que cualquier cosa podía ocurrir Mollejo va a todas las refriegas del partido no así sin Ambakis que además si me lo permitís la Amarilla no era Amarilla para Bacchis pero donde estaba a punto de encontrar una solución más cerca del gol que nunca encuentra un problema porque la cara y los gestos y la lectura que puede hacer Bacchis del cambio tela marinera Diego sí yo en este aspecto estoy bastante con Pablo creo que estaba teniendo posiblemente una de sus mejores actuaciones o su mejor actuación en lo que digamos de liga por lo menos se veía o se intuía que si seguía más en el campo podía acabar marcando gol su primer gol de hecho y no cabe entender el tema de quitar a Bacchis igual habría quitado antes a Azón a Bacchis lo veía más es que además Diego a los pocos minutos acaba quitando a Azón porque enseguida Escriba detecta que Azón está estenuado está muy cansado de verdad no lo puedes intuir que insisto Escriba tiene 200 400 partidos más en la élite que nosotros tres juntos pero es que no entiendo la gestión de por qué uno primero luego otro luego con lo que implica tácticamente eso en el partido me parece una gestión de verdad que me deja muchas muchas dudas y es un me parece un error ese sí que señala creo concretamente Escriba de hecho es cambiar a Bacchis y el equipo se empieza a echar atrás tiene ya la idea más defensiva más de poner autobús quizá muy pronto quizá habría que haber esperado más a que pasara más el tiempo a nosotros intentar tener más el balón y ya en última instancia ya sí que meter el cerrojazo que se suele decir pero claro no me cambies a Bacchis cuando está en su mejor momento porque es que era la sensación de que la próxima que tenía era la que metía entonces yo no lo logré entender la verdad ese aspecto Es que al final lo decía Primo y Cotete es que Bacchis estaba realizando una buena segunda parte de hecho creo que estaba siendo claramente la referencia ofensiva de este equipo no lo ha sido en toda la temporada de cuando mejor estaban yo creo que fueron los mejores minutos de Bacchis o los que más cerca no estuvo el gol más allá de ese tiro en Cartagena no sé si creéis lo mismo Bueno los primeros contra el Villarreal B que falla una y media muy clara pero yo ya no solo destacaría las ocasiones que sí el remate de cabeza cuidado que hay que darle la comba y la curva necesaria ese balón en un remate muy alejado remata prácticamente a la altura del punto de penalti el disparo que estoy de acuerdo con Escriba si va un metro a la derecha o a la izquierda Caro no lo para pero no solo las ocasiones que principalmente es lo que se le manda a un delantero sino veía a Bacchis muy conectado descargando balones abriendo a banda muy participativo en el juego dejando un poco los rasgos esas muestras que le pedíamos al Bacchis del Andorra y que no estaba siendo capaz de plasmarlo en el Bacchis del Real Zaragoza no solo las ocasiones para mí son los 20 minutos más completos y donde más cosas rescatables hay de Sinan Bacchis y de golpe y por razo lo cortas por una amarilla cuando físicamente estaba muy por encima de Iván Azón que era previsible intuible que a los minutos iba a estar muy cansado y lo ibas a tener que cambiar me chirría mucho lo vuelvo a repetir la gestión de los minutos de Bacchis y más cuando luego que insisto los entrenadores al final lo de las ruedas de prensa pospartido y tal los tenemos que tomar pues como lo que son pero más cuando luego Escribá acaba diciendo que le traslada a Bacchis la frase de que está más cerca de gol joder y tan cerca que estaba que es que casi se lo has quitado casi se lo has quitado tú eso es es que eran las típicas dos ocasiones que preceden a un gol a la tercera iba a ser la vencida y que Escribá ya se ocupó para que no fuera así chicos no sé si estáis de acuerdo pero yo entiendo que al final el Zaragoza tiene en Fran Escribá un grandísimo entrenador pero creo que lo ayer le deja un poco tocado sí a mí más que nada porque es la parte que tiene el entrenador ya dentro del partido una vez que ya el balón ha echado a rodar y están 11 jugadores contra 11 jugadores que puedes apoyar y puedes hacer lo que lo que puedas pero al fin y al cabo desde la banda o metiendo cambios o cambiando las posiciones pero vamos no eres tú el que el que juega al al fútbol pues para mí sí que es cierto que esto le deja un poco no sé si señalado o tocado pero sí que es verdad que sobre todo por el tema de los cambios porque yo creo que tuvieron una influencia tan grande en lo que fue luego los últimos 20 minutos del partido realmente porque Diego Diego te corto el planteamiento fue francamente bueno teniendo le das el balón al Burgos que es un equipo que le cuesta mucho con balón es un equipo que se siente mucho más cómodo cuando no tiene que llevar el peso del partido le das el balón consigues ponerte por delante con un buen gol de mollejo y se te estaba poniendo en un contexto muy favorable pero te lo acabas cargando tú solo con los cambios y las decisiones al final era más probable tal como está el equipo antes de realizar los cambios que nos llegara incluso nuestro segundo gol yo por lo menos lo veía así parecía que se estaba ahí ya gestando algo no mejor con ocasiones súper claras pero el típico gol pues como el que vimos de mollejo que hay por ahí un barullo o sea que de banda un córner segunda jugada y acaba dentro yo estaba viendo estaba palpando más más eso que el gol del Burgos pero claro metes estos cambios revolucionas un poco la formación y ya es lo que decía también Pablo que al final le das la idea al equipo o dejas ver al equipo que te vas a echar atrás y que el mensaje que le mandas y sobre todo le das un un espacio una posibilidad al Burgos de que gane metros en el campo y perdón dejen de ser balones desde área propia hasta área rival y empiecen a ser balones desde el centro del campo gana de repente prácticamente medio campo el Burgos porque sí por una decisión y una interpretación de la misma de los jugadores en el terreno de juego hablando de si deja señalado a Escriba yo creo que a Escriba y esto es curioso lo que voy a decir seguramente en el conato de los últimos 3-4 partidos más 3 que 4 contando Gijón Eibar y ayer Burgos seguramente en cuanto a peso a responsabilidad tenga más la decisión propia de los jugadores en el terreno de juego que no tanto el entrenador pero al final creo que esto va en el cúmulo de las últimas 8 jornadas y de las últimas de los 6 de 24 creo que el análisis ha de ir más allá de quién la ha pifiado de quién ha sido el error individual de cómo han llegado los goles y de cómo han sido esas situaciones creo que la idea tiene que ser genérica y al final Escriba en la previa de lo de Burgos decía el sábado que yo entiendo el sentido de la declaración quizás se ha sacado un poco de contexto lo de que nos ha perjudicado en cuanto a nivel de expectativas y de exigencia del equipo el 5 de 5 el arranque de temporada porque igual nos ha situado en un escalafón al que todavía no claro para lo que no estábamos al final recuerden y creo y quiero recordarlo que es un proyecto nuevo muy nuevo muchos jugadores y creo que te situaron a una altura y a un nivel de compenetración el tema de los resultados que no estábamos en esa altura de la temporada o en ese momento me parece muy lícito decir lo que dice Escriba con ese sentido y hay que entenderlo pero me parece igual de lícito recordar que si no fuera por ese 5 de 5 la situación del equipo de Escriba sería insostenible y del propio Escriba si Escriba no hace 15 de 15 con 6 de 24 y con las expectativas que hay marcadas para este Real Zaragoza la situación del entrenador sería insostenible ojo reconociendo que seguramente hay brotes verdes que poco a poco va dando con la tecla lo que le exigimos en cuanto a esquema en cuanto a juego sí pero en cuanto a resultado claro a eso voy ayer por ejemplo el partido es verdad que es un tanto racano difícil de ver es uno de estos de difícil digestión que me gusta decir a mí pero tácticamente creo que es un partido inteligente para lo que le requería el encuentro al Real Zaragoza y para el contexto en el que estaba seguramente son 70 minutos inteligentes voy a dejarlo ahí y unos 20 incomprensibles en cuanto a la gestión pero creo que estamos en una situación el 6 de 24 el 1 de 8 lo suficientemente grave como para que el análisis sea genérico general y ya sabemos que un entrenador en el mundo del fútbol sin resultados pues prácticamente no es nada por eso es que a mí lo del lunes se me presenta por ser la romareda por venir de perder 3 por venir de lo que vienes de que te remonten y dejes ojo en copa imagínate que te la juegas en copa y te elimina un equipo que está en tercera división ahora bueno sí pero para mí tendría que ser un descalabro tremendo que se tomara la decisión de la cual todos estamos hablando no va a ser el detonante pero va a ser y creo que igual que lo decía el año pasado el Real Zaragoza cayó ya con Escriba en su estreno ante el Diocesano pero estaréis de acuerdo conmigo que fue una derrota sonrojante y que señalaba principalmente al vestuario a los jugadores contexto similar para mí son los jugadores los que han de imponerse porque tienen previsiblemente mucha mayor calidad individual que los jugadores de tercera división de un buen tercera división por cierto el Acheneta pero insisto tendría que ser un descalabro colectivo general para que el partido de copa se llevara por delante a un Fran Escriba yo todas las miradas las centro en lo de en lo del Oviedo por ser en la Romareda por lo que te juegas por no dejar de escapar más oportunidades y porque al final si tú no acabas sacando resultados acabarás absolutamente desenganchado de lo de arriba Primi Cotet decía que si el juegue se pierde Escriba a la calle decía Primi Cotet yo creo que no sería no se tomaría esa decisión pero obviamente pues no favorecería ni mucho menos a Escriba ni la situación del Real Zaragoza Diego te pregunto por el tema portería ¿entiendes la gestión de sacar a Pusan en el anterior partido y luego dejarnos en el banquillo para poner a Rebolla? a ver es complicado porque se juntaban yo creo que dos cosas en la primera pues que Pusan te viene señalado tras los fallos de los partidos anteriores luego lo sacas tras la lastimosa lesión de Cristian le meten un gol que en mi opinión no puede hacer mucho y en este partido sacas ahora a Rebollo yo a ver entiendo que sacó a Rebollo por mejor le transmitía más seguridad pero yo la verdad que ya lo hizo el año pasado con Ratón y no sé si lo recordáis con Ratón y Rebollo precisamente que cuando no me lo esperamos sí totalmente totalmente Pablo al final es una situación que le gusta mucho jugar a Escriba dime Pablo dime Diego yo personalmente ¿habría sacado a Rebollo? sí sí que lo habría sacado porque me transmitía más más seguridad porque si te das cuenta en el último partido que salió estos últimos 20 minutos contra el contra el Eibar no se le podía casi ni pasar el balón al pie le daba todas de primeras le venía por donde venían lo vi un poco inseguro y yo creo que eso mejor esos últimos minutos que jugó el propio Pusan hizo que Escribase cantara por por Rebollo para este próximo partido también otra posibilidad era poner a Rebollo en jugar contra la Cheneta en la Copa del Rey y haber continuado un poco con esta continuidad un poco extraña que estaba llevando Pusan pero entiendo que si no le transmitió seguridad en el último partido contra el Eibar y que Rebollo no había hecho nada mal de hecho en la temporada pasada cuando jugó lo había cumplido lo había hecho muy bien con el final lo hizo muy bien con el final lo hizo muy bien yo entiendo que saques a Rebollo porque te dé más seguridad y porque al final lo queramos ver o no es un partido el de Burgos fue un partido que era para nosotros pues clave porque si ganabas te volvías a meter en esos play-offs recuperabas las sensaciones veías que todavía quedaba por luchar y sigue quedando por cierto pero todavía quedaba por luchar y entiendo la decisión de Rebollo en la portería Pablo te pregunto sobre una estadística bastante curiosa el Real Zaragoza ha notado 9 de sus 16 goles creo espera un momento que vea la estadística porque la tengo por aquí básicamente que hay un tramo de partido entre el 30 y el 45 que es un tramo que le gusta jugar mucho al Real Zaragoza que son los últimos minutos de la primera parte recta final de la primera parte entiendo los dos de Eibar el de ayer de Mollejo el de Michael el día de Gijón el primero 9-16 precisamente el 56% de los goles del Real Zaragoza han llegado en ese tramo de partido en esos 15 minutos es cuanto menos curioso entiendo que mira te cambio no lo conozco de hecho esta tarde una de las cosas que tenía pensado era peinar un poquito tema de datos estadísticas colectivas e individuales pero cuántos goles habrá encajado el Real Zaragoza del 80 en adelante y ya no solo en la temporada sino principalmente en este periplo de los últimos ocho partidos es que al final ya te digo que es una situación pues que todos conocemos Diego ¿qué opinas de esto? es un poco curioso ver que del 30 al 45 nos entren o sea metamos tantos goles y luego que del 80 al 90 pues sean de 30 al 45 pero de la segunda parte ¿no? es curioso el cambio sí sí parece que solo el Real Zaragoza de Escribá solo le interesa jugar los últimos minutos de cada parte y para mal si el partido dura 75 lo agradeceríamos bastante porque habría mucho más puntos de los que llevamos ahora mismo pero vamos demuestra yo creo que es que el fútbol es un estado de ánimo y que hay momentos en el partido bueno que hay mini partidos dentro de los partidos como se suele decir y que pues para bien como en nuestro caso que acabamos marcando en los últimos instantes de las primeras partes y para mal porque acabamos encajando al final pues claro hay que mirar un poco qué ha pasado en esos minutos yo creo que habría que hacer un análisis de por qué nos han venido los goles por qué hemos marcado también nosotros goles en los últimos minutos de la primera parte que ha hecho el rival yo creo que la explicación está en que pues los últimos minutos el Zaragoza yo creo que generalmente de los partidos no suele salir mal creo que sale bastante dentro de lo que es estable yo creo que va de menos a más en esta primera parte y el broche de oro acabamos mucho mejor que el rival y por eso acabamos metiendo goles el tema de que nos acaben marcando siempre igual al final yo creo que hay muchas variantes porque ha habido goles de todos los colores tanto de fallos individuales colectivos habría que también hacer un análisis de eso pero vamos yo creo que sobre todo es el tema de concentración en últimos minutos como se suele decir intensidad y también un poco conocer lo que ha ido haciendo el rival a lo largo del partido para saber mejor un poco por dónde puede tirar estos últimos minutos y sobre todo jugar muy seguro atrás es que para mí mira hablaba hablaba Diego de concentración que tiene que ver es que para mí el gol de ayer el encajado es sobre todo concentración y me vuelvo a repetir minuto 93 saque de banda lateral pegado al área es que estaba muy claro que iba a haber una peinada y una segunda jugada tú ahí tienes que estar contundente pendiente de caídas hacer una buena repartición del área no puede ser y podemos señalar a Bermejo que para mí sí hace una ayuda que no tiene que hacer y va un balón a una zona donde no tiene que ir y él tiene que estar de forma lateral mirando de cara al balón pero pendiente del que le va a llegar y adelantarse eso no lo hace empieza antes la jugada empieza antes por eso yo también metería ahí cierto componente colectivo es que en un saque de banda solo te pueden hacer eso en un saque de banda no va a haber un saque directo y un remate de cabeza porque tiene que ser un portento el que remate de cabeza para un balón que viene directamente sacado con la mano ser capaz no solo de imponerte a la defensa rival sino de darle la suficiente potencia como para sorprender al portero por eso a mí el gol de ayer por hablar de la acción concreta y creo que tiene también mucho de la gestión de los últimos minutos y el meterte y el meterte muy atrás y concederle metros al Burgos pero el gol me habla de una falta de lectura y de concentración de estar metido a lo que te pedía el partido por eso a mí el argumento que empleaba Escribá también un poco mollejo en el pospartido de no mala suerte esto puede pasar en la segunda división claro si el secreto precisamente de esto está en que no te pase es que a los equipos grandes y que acaban estando arriba esto les puede pasar una vez dos pero tres seguidas además jornadas consecutivas claro es que hay un problema efectivamente hay un problema y un problema que ahora sí por hablar de Escribá tenga más o menos responsabilidad directa pero la que sí que es suya es la de solucionarlo de una jornada para otra y hemos visto como nos ha solucionado de la primera a la segunda y de la segunda a la tercera y eso sí que es responsabilidad de Escribá claro efectivamente efectivamente a mí me gustaría apuntar lo que decía Pablo que el resumen un poco de la jugada es que la jugada es una jugada con saque de banda que es a balón parado no es una jugada en la que te puedan pillar la espalda en una contra es que tú ya tienes que estar colocado para defender el balón parado o sea el saque de banda entonces pero además digo por distinguirlo en un córner sí que te pueden jugar un balón al palo sí que te pueden sorprender en la frontal te pueden hacer una pantalla y buscar un movimiento al segundo palo te pueden sorprender con un gol olímpico hay muchas más variantes en un saque de banda solo hay posibilidad de una segunda jugada solo solo cuando además si veis la acción repetida es muy claro que va a ir el balón bombeado que tú tienes que estar contundente en el despeje en la propia caída y no la está en la primera ni en segunda ni en tercera claro eso es pero es que para más Inri Matos tiene todo el tiempo del mundo todo el tiempo del mundo en una jugada en la que el central el defensor el centrocampista el lateral el extremo como Bermejo sabe que lo que va a haber es una prolongación una peinada porque es casi imposible que el balón directo vaya a ser rematado porque bueno hablaríamos de entonces casi mal en la contundencia defensiva pero casi mérito sobre todo el delantero pero en este caso no fue no fue ese caso Pablo al final también hay que decir que también la posición donde está Matos porque está prácticamente en el área pequeña o sea que te remata placer y te remata una posición privilegiada es que no puede pasar eso en un equipo de fútbol profesional ese tipo de errores yo creo que son más impropios de un equipo profesional que de un equipo que está en una mala dinámica yo creo que estos errores ya no son errores individuales sino que ya se ha metido el equipo en una espiral negativa que ojo que ojo porque los números ahora mismo son muy preocupantes dicho esto para mí es un error en parte individual y en parte colectivo pero si Bermejo toma una decisión que es no ir a esa ayuda tan larga igual no estamos hablando del gol del Burgos y el análisis cambiaría completamente que al final depende todo también de la decisión de un jugador en el terreno de juego más en fracción de segundos que tienes con Bermejo llueve la sensación de que llueve sobre mojado el cambio de Bermejo teniendo en cuenta que al final te vas a echar atrás no se entiende no se entiende que saques a Bermejo un futbolista que se siente cómodo con balón y bastante incómodo sin que lo saques para aguantar un resultado yo no creo que tenga mucho sentido ese cambio y más viendo el guión que está llevando el Burgos de partidos que ya sabes obviamente a lo que juega que no es la primera jornada de Ligueja ya te puedes imaginar que al final del partido no van a intentar tocarte como si fuera el Bayern de Múnich o el Barça sino que es que van a meter centros y metes a Bermejo que mide unos 70 lo mejor habría metido más perfil físico más centímetros claro para protegerlos un poco que no es precisamente contundente en las disputas y es cierto que va a muchas de hecho los datos vienen a respaldar un poco a Bermejo hablan más de un jugador que gana más duelos de los que pierde mírate los de ayer Pablo creo que son cuatro duelos de Bermejo cero ganados ayer yo hablo en general los de ayer exactamente no los había visto de todas maneras también esto es de la sensación al dato o del dato a la sensación a mí no me hacía falta datos que bueno que además complementan la sensación que tengo de que Bermejo ayer no gana no gana un duelo o gana muy pocos además es curioso porque el día de el día de Gijón es verdad que tú esos últimos minutos en sí que recibes el primer gol por una pérdida la sensación es que te pierdes y te echas atrás el día del Eibar precisamente no te echas atrás sino que empiezas la segunda parte mucho mejor de lo que de lo que juegas en la primera pero lo mismo llega el 2-1 y el equipo desaparece y ayer sí que Escriba tomó la decisión contraria de echar el equipo atrás él dice que bueno que más que echarlo pues es simplemente que el Burgos te acaba metiendo atrás con esos balones directos para mí lo de quitar un doble delantero y meter tres por dentro creo que es el mensaje que mandas al equipo pero es curioso porque unos días sí que ha sido valiente y otros días no bueno no quiero decir que no haya sido valiente pero sí que echa el equipo y el equipo atrás mira yo el día de hecho del Eibar sé que se reclamaba mucho que con 2-0 la segunda parte el equipo lo hubiera metido atrás y hubiera gestionado la ventaja yo dije que a mí me parecía correcto lo que intentó creo que el problema estaba más en lo que pasa a partir del 2-1 que no tanto lo que ocurre en el 2-0 hasta el 2-1 creo que va no lo de antes sino lo de después y que hubiera sido y que era muy ventajista reclamarle en ese momento una vez ya acabado el partido y conociendo el resultado que el equipo se hubiera echado echado atrás pero aquí sí que lo de decir a mí sí que me parece un error ayer echar porque además el Burgos sin necesidad tampoco es ese equipo propositivo que es capaz de moverte y de hacerte fútbol por dentro y descocerte es que no es ese equipo a pesar de que tiene un buen pepino y un buen cañón como es Curro Sánchez he dicho esto estamos con el tema de las medias puntas aquí nos ha costado 10 jornadas detectar que al media punta lo tenemos que meter por dentro estamos como para firmar otro media punta como Curro Sánchez por cerrar el detalle en eso no habíamos caído tampoco habíamos caído y al final el Burgos es un equipo que se siente muy cómodo en la disputa de duelos y el hecho de echar a la defensa para atrás presupone un poco que vas a tener que ganar muchos duelos por altos y el Burgos es un equipo que otra cosa no pero centímetros tiene así que no entiendo no acabo de entender mucho lo que quería escribir en los últimos minutos Billy79 muy buenas tardes buenas tardes a ti también Billy79 decía primera parte tirada a la basura y en la segunda parte los cambios que entraron muy lamentables excepto Vaquero hablemos de Vaquero hablemos de Vaquero porque ayer debutó con el Red Zaragoza en partido oficial Alberto Vaquero un centrobampista que bueno los que seguimos los que llevamos siguiendo años al filial pues sabíamos que tenía mucho recorrido Pablo es un futbolista que bueno que le da mucho al filial y yo creo que le puede dar mucho a corto o medio plazo al primer equipo quizás más medio plazo que corto pero creo que es un futbolista con un buen margen de progresión y que ayer escriba otra cosa no pero le da la oportunidad que ahí hay que hay que tener en cuenta que también Tony Moya arrastraba problemas físicos que entiendo que también tuvo que la verdad que cuando yo veo calentar a Vaquero por delante de Tony Moya si ostras pues lo voy a reconocer me sorprende digo uff cuidado con Pablo puedes subirte un poco más el volumen el volumen que se te ha bajado no sé por qué así 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 ahora ahora así vale vale es que sabes que pasa que se me ha caído mitad del agua encima de la mesa y he tocado aquí mil cosas pero bueno si me estuviera quieto no me pasaría que sí lo que decía que me cuando yo veo calentar a Vaquero por delante de Tony Moya digo uy cuidado aquí algo raro ¿no? el mensaje que le estás mandando a Tony Moya sin saber ¿no? nadie sabíamos que Tony Moya tenía ese problema por cierto es curioso que si le ocurre antes de viajar a Burgos ese problema resulta raro que viaje y hoy además no ha entrenado la verdad que a mí la gestión me sorprende me decía Miguel Linares en la radio que igual es porque fue el propio futbolista el que pidió viajar pues para estar con con el equipo y ya la vuelta se realiza entonces no lo convocas no lo convocas al final pero gastar una plaza lo dejas fuera de convocatoria en todo caso es curioso es a mí a mí me sí me parece me parece un error viajar con un futbolista que sabes que no que no que no va a jugar más siendo el partido el lunes que me refiero el filial juega el domingo por la tarde perfectamente un jugador del filial podía haber puesto rumbo directamente desde Navarra hasta hasta Burgos para estar con el con el primer equipo bueno dicho esto no me parece tampoco trascendente y desencadenante del partido me sorprendió que calentara Vaquero por delante de Moya me sorprende que salga Vaquero por delante de Moya me sorprende luego cuando sale Lluís López por delante de Moya ya creo que todos intuimos que algo físico tenía Toni Moya porque si no nos explicaba lo confirma escriba en sala de prensa y hablando de Vaquero me gusta Vaquero de hecho voy a decir ya que a Vaquero lo espero de titular en Copa del Rey este jueves sí, sí, tranquilo tranquilo lo espero de titular el jueves en Copa del Rey para darle descanso Toni Moya entiendo que no va a jugar no ha entrenado pendiente de pruebas marca Guado menece descanso y no arriesgar principalmente con él en el centro del campo en Copa del Rey así que sí espero a Vaquero y me gusta porque creo que es un perfil ante la falta de movilidad en el centro del campo del Real Zaragoza con la caída de Francho y la intermitencia de Grau en ese aspecto y la desaparición de Toni Moya creo que Vaquero tiene muchas cualidades que le pueden venir bien a este Real Zaragoza ya sea en 4-3-3 o 4-4-2 en lo que tú decías en el corto plazo no es el jugador desde luego llamado a saltar el centro del campo y liderarlo de aquí a final de temporada ojalá que sí sería una una fantástica noticia la irrupción de un jugador así la irrupción de Borges también nos ha sorprendido no, no, tremendo tremendo bueno, para mí es la nota positiva de las últimas semanas de la temporada al igual que Le Ketsch sí, al igual que Le Ketsch que todos nos dejan la sensación de ser un lateral pero por cerrar con lo de Vaquero tiene buen desplazamiento de balón en largo en corto tiene movilidad capacidad de golpeo también a balón parado sobre todo en faltas laterales y corners bueno, me parece un perfil muy interesante para este periplo de bajas y jugadores no al 100% que tiene Escriba en esa línea medular que igual nos puede parecer un poquito corta ahora con 4 yo entiendo que será también una pieza o por lo menos una zona del campo a reforzar o por lo menos a tener en cuenta en el mercado de invierno pero hasta que llegue creo que Vaquero puede ser una pieza interesante y yo me alegro porque al final es otro más que apuntamos en la lista de la cantera que da el salto al primer equipo y que está para aportar desde ya Diego, antes de que vayas tú deja que le haga el mensaje de Koke que bueno para darle muchísimo ánimo que dice un saludo para todos o sigo modo radio que estoy en cama medio muerto por un virus a Opa Zaragoza siempre un abrazo grande Koke que es un auténtico crack y bueno ahora Diego que sensaciones del debut de Alberto Vaquero aunque el contexto fuese complicado yo iba a seguir un poco en la línea de Pablo creo que creo que es un jugador sobre todo que nos puede venir muy bien en el corto plazo con tal y como está el medio del campo nuestro con lesiones gente que parece que a volver acaba no viniendo gente tocada que está ahí al límite yo creo que nos va a venir muy bien porque es un jugador que maneja muchos registros es un jugador que comentaba Pablo tiene el pase corto y el pase largo que es lo que se le exige a un homenocentro pero también luego tiene esa capacidad otro zurdo Diego es curioso la acumulación de zurdos que tiene el Real Zaragoza cuando no es en el fútbol lo habitual además luego en el fútbol vas pidiendo zurdos no necesitas siempre zurdos y sobre todo yo creo que también tiene un perfil que también es bastante yo creo que también puede ser bastante defensivo que puede ayudar mucho ahí un poquito por delante darle un poquito de despliegue físico que comentaba Pablo antes al final no tienes ese futbolista de recorrido claro y también te puede defender te puede atacar es un poco el box to box que necesitamos desde que no tenemos a Francho y a mí me parece un jugador muy completo y lo que un poco claro ojalá sea el mediocampista por bandera del Zaragoza de aquí al final de temporada no lo creo yo tampoco no creo que vaya a tener un papel súper importante pero sobre todo estas jornadas en las que están estos puntos en juego que tenemos el equipo medio mermado y demás yo creo que sí que puede ser muy importante para ser ese pegamento que necesitamos ahí en el medio es que no te sobra nada no te sobra nada sobre todo en esa línea en línea de medios viendo que que Francho sí está a la vuelta de la esquina dijo Escriba que ya lo esperaba para Copa del Rey aún así yo sí que haría una llamada a la calma con la vuelta de Francho que nadie espere al mejor Francho de primeras aunque yo claro aunque yo sí que tengo esperanzas en que recupere rápido su nivel porque además es un futbolista que goza de la confianza de Escriba pero viendo que Moya ya no solo es que no te estaba aportando sino que puede estar fuera varias jornadas por lo que tenga viendo que Jaume Grau está un tanto intermitente que Aguado al final es lo que es un futbolista más posicional más táctico que no tanto de abarcar terreno de juego yo sí que me parece una buena noticia la irrupción de Alberto Vaquero en el primer equipo que ya venía barruntando la oportunidad en las últimas jornadas y al final la encontró ayer ante la baja de Toni Moya vamos a ver también cómo decide no emplearlo y gestionarlo Fran Escriba pero yo sí que lo digo abiertamente yo pues le doy bastantes chances de ser titular este jueves en la Copa tiene bastantes oportunidades yo creo que bastantes opciones de ser titular el jueves en la Copa Dani decía buenas tardes y decía mercado invierno medio centro defensivo bueno hay un jugador en elche que no está jugando mucho y que no sería de perlas teniendo en cuenta el perfil sí que es verdad que en cuanto a forma Raúl Guti pues no está en su mejor momento pero bueno un perfil de este Alex era el debate de la semana pasada cuando Iguara suelta hombre es que ese debate suelta un ofrecimiento la verdad que muy directo que oye al final es un es un ofrecimiento cada uno tendrá su opinión yo no voy a entrar en eso pero sí que yo yendo al perfil para mí no te hace falta tanto un Iguara sí sí usando el símil que has empleado más un Raúl Guti un futbolista de capacidad física en el centro del campo que oye que tenga también buen pie que tenga capacidad de crear algo pero que su principal cometido sea lo de abarcar campo y capacidad volumen de trabajo en ambas direcciones tanto para arriba como para abajo creo que eso sí que lo echan falta el Real Zaragoza el que está complicado que vuelva es Bebé que ha vuelto a meter gol este fin de semana y un golazo contra la Real Sociedad así que quizá nos vamos despidiendo del bueno de Bebé que bueno que ahora parece que está encontrando su sitio en el Radio Vallecano espero que no lo encuentre porque al final es un futbolista que nos vendría de Perlas más allá de que estuviese tiempo no disponible por la Copa África pero creo que es un futbolista sinceramente que puede ser clave ¿no Diego? es que puede ser sobre todo diferencial a mí lo que más me quedó de Bebé sobre todo los goles que le he visto es el disparo tan violento que tiene es que es una barbaridad desde cualquier lugar del campo porque también Manu Vallejo no te está rindiendo Diego no te está rindiendo Manu Vallejo claro esa es la cosa que si tienes el que estaría en la posición de Bebé no te está rindiendo y Bebé viene con unos precedentes con el Real Zaragoza muy buenos sobre todo a nivel estadístico porque parecía que cada partido que salía Bebé o que tenía una Bebé la enchufaba dentro pues sí que a lo mejor ojalá volviera Bebé la vuelta pero a mí me encantaría pero está encontrando su sitio del rayo el otro día metió un golazo de estos típicos suyos de disparo brusco violento fuerte de empeine está complicado que vuelva pero hombre por soñar a mí me encantaría volverlo a ver con la camiseta del Zaragoza Pablo rápido que se nos ha echado un poco el tiempo encima hablamos un poquito brevemente del filial victoria importantísima del filial este fin de semana contra Lizarra después de dos derrotas consecutivas y bueno presentamos el gol de Fabio Conte al Puskas porque vaya tela vaya tela de gol de Fabio Conte especialmente por Fabio que era un chico que venía alterrando participaciones en posiciones que no son la suya o que no son su preferente con días en los que no había jugado nada además me consta que es un chico muy querido en el vestuario zaragocista como los que no hay y me alegro porque el gol es un golazo y además me consta que está dando la vuelta pues a nivel nacional y sobre todo es un gol muy de redes sociales por donde entra la virulencia lo que supone y sí lo que decías Alex Victoria importante es un golpe encima de la mesa del Deportivo Aragón que venía dejando dudas evidentemente en cuanto a los resultados con dos derrotas consecutivas pero también me lo comprarás Alex en cuanto a juego no venía atravesando un buen momento el conjunto zaragocista el filial de la RAZ es cierto que los navarros este año Mizarra San Juan y compañía pues están como están en segunda federación pero nunca es fácil en esta categoría además un grupo de chavales un equipo joven ganar fuera de casa en un partido tan trabado tan minado complicado la primera parte fue de estas de masticar tornillos y chinchetas pero me alegro me alegro por el Deportivo Aragón que venía demostrando que estaba preparado para competir habían entrado un poco las dudas con los últimos resultados y bueno es un volver a resurgir un volver a levantar la dinámica y oye seguir peleando que esto es esta categoría cualquiera puede ganar a cualquiera y cualquiera te puede te puede ganar creo que está mucho más preparado para competir el filial en este grupo en el segundo que no tanto en el tercero y oye los equipos de Emilio suelen acabar mucho mejor de lo que empiezan este año que ha pasado muy bien pues todos teníamos la ilusión de a ver estos chavales que son capaces de hacer en segunda federación pues cuanto antes se solventen las crisis si lo podemos decir así o las dudas mucho mejor yo lo que le exijo y sé que es lo que más cuesta de los filiales son la regularidad competitiva la había perdido ojalá que la hayan vuelto a recuperar con esta victoria me alegro también por el gol de Pau Sanz creo que el fútbol los números no están siendo justos con él precisamente además yo te lo dije aquí creo a esa primera temporada que por eso lo digo que iba a ser una temporada de muchos goles de Pau Sanz por como lo había visto en pretemporada y porque lo veía preparado para competir en una categoría tan de perros como es la segunda federación me alegro de que vaya encontrando poco a poco esos goles que al final lo que hacen es reforzar sus muy buenas actuaciones en esta categoría además victoria de mérito con bajas importantes en el filial los vaqueros los Borges con los que hace tiempo que no puede contar Juan Sebastián cuidado también es verdad que Guillermo Acín viene haciendo buenas actuaciones Calabia en el Deportivo Aragón pero tampoco está pudiendo contar Redar Guay que estaba expulsado la doble amarilla y era un futbolista va a tocar verlo mucho en el doble pivote con lo de vaquero el primer equipo va a tocar mucho ver ese doble pivote Reda vacas que a muchos a mí me gusta me gusta porque ya te dije que a mí Reda me llamaba la atención en la posición central sí pero de pivote me pareció es que el día que lo vi en la ciudad deportiva de hecho lo hablé luego con Emilio le digo vaya pepino Emilio en el doble pivote Reda y me dijo que sí sí bueno y una calma una tranquilidad para sacar el balón gana disputas es cierto que el día del barbastro igual demasiado precipitado con dos amarillas tan tempranas pero me reconocía Emilio que ante la falta de pivotes de jugadores en la medular con lo dicho de los vaqueros y compañía él de repente empieza a probar futbolistas se da cuenta que puede rendir muy bien ahí Reda Arguay y me parece una de las irrupciones de la temporada en el filial además también por ser la novedad bueno bien me alegro y me tranquiliza sobre todo la victoria del Deportivo Aragón a domicilio ahora esto hay que mantenerlo en casa Valle de Hues claro efectivamente sí sí creo que es una buena una buena una buena oportunidad además Valle de Hues que por cierto juega Copa del Rey contra el Teruel no es una plantilla demasiado larga vendrá cansado condicionado por el partido intersemanal no así el Deportivo Aragón que vamos a ver cuántos jugadores de la lista de Emilio acaban entrando en la lista de Escriba para la Copa yo entiendo que habrá algunos tampoco espero una barbaridad de eso ya entiendo que saldrá mañana en la previa alguna sorpresita para el primer equipo más que espero me gustaría ver a Pablo a Pablo Cortés de verdad de verdad lo digo viendo que además el nivel de Bermejo tampoco está siendo exceso a mí a Vacas me gustaría verlo también a Vacas te gustaría verlo también sí puede ser teniendo en cuenta que Marca Guadu le podría ir bien descansar por eso te digo sí pero yo casi espero más a Jaume Grau en esa posición la posible vuelta de Francho unos minutos que no sé cómo se va a gestionar si en la primera o en la segunda o en la segunda parte lo que decíamos de Alberto Vaquero que lo espero de titular pero bueno sí podría caber en la situación en la convocatoria a Oscar Vacas siempre y cuando pues por ejemplo no viaje no viaje lo diré Marca Guadu también Redar Guay y podríamos tenerlo en cuenta que ya entrenó precisamente tú estás de feliz si entra Rueda yo de Rueda sí hay gente que me dice oye enseguida te subes al carro con los chavales del final este recuerden que es uno que acaba de llegar llegó al final de mercado pero de verdad es que la sensación ese día de todos en la ciudad deportiva en la victoria aquel día fue de madre mía vaya futbolista acaba de encontrar aquí el Deportivo Aragón igual fue flor de un día lo tiene que demostrar ahora el propio Rueda durante la la temporada pero sí sí que espero pues lo que tú decías al bueno de Pablo Cortés yo sí que lo lo espero entiendo que jugará Marcos Luna y se dará descanso a Borges porque no tienes a Frank Amet pero me gustaría ver pues oye ya que estamos de paso a Juan Sebastián que igual lo podemos ver en el perfil izquierdo por no arriesgar con con Cantán con Cantán Lequech vamos a ver igual se da descanso a Jair Amador y entra Opere que es el que ha estado entrenando en los últimos días con el con el con el primer equipo igual Mañas igual puede entrar también Mañas si se da descanso a uno de los delanteros entiendo que en todo caso sería a Iván Azón porque yo espero que Bacchis tenga minutos y ojalá encuentre en Copa su primer gol pero bueno hay opciones de que futbolistas del Deportivo Aragón puedan encontrar su su gol con esta convocatoria para la Copa chicos muchísimas gracias nos quito más tiempo gracias por pasaros por el canal para hablar de de bueno del filial y de sobre todo del primer equipo y de ese fichaje que parece que se va a hacer como el de Curro Sánchez del partido del Burgos muchísimas gracias chicos y bueno os espero muy pronto en el canal y ya sabéis que es un auténtico placer teneros por aquí yo por mi parte un placer como siempre pasarme por aquí y nada seguiremos al pie del cañón informando del Zaragoza muchas gracias muchas gracias tanto a Alex como a Pablo por estar por aquí conmigo y nada nos vemos en la siguiente un abrazo también Diego un placer coincidir y Alex ya sabes que para cuando quieras primer equipo cantera por aquí por aquí estaremos buen puente a los dos y oye que además toca currar con la Copa no hay mucha puente a ti no te toca descansar mañana tengo excursión es verdad que me lo han preguntado por radio por el chat vas a dar el partido del Zaragoza en Copa se va a poder escuchar sí sí lo damos lo damos lo retransmitimos y me he pedido mira me dejaron elegir que esto normalmente suele venir impuesto me dejaron elegir y me he pedido la vuelta de Ijbeke en mi Aragón el barbastro con Ferradina ahí estaremos a ti te gusta el juego a ti también que me pone mucho y de verdad lo digo me parece un partido muy atractivo muy interesante es verdad que el Utebo llega con muchas bajas pero el Utebo mirandés tengo ganas también de ver ese de ver ese partido le he dejado el tardiente a Getafe a Gonzalo los Primera Federación como juegan fuera no nos toca no nos toca hacerlo y sí quedamos el del Real Zaragoza el jueves en la radio así que sí iba a decir fin de semana no Puente Copero así que ahí estaremos al pie del cañón viendo la vuelta de Ijbeke tengo ganas yo de ver a alguno de James y a Yuri ojo Yuri también y Álvaro Vázquez por ahí también Álvaro Vázquez de ese tampoco tengo tanta ilusión de volver a verlo Ijbeke así que sí estaremos en el barbastro venga un abrazo chicos chao bueno que a todo bien muchas gracias adiós bueno pues estas eran las palabras de los buenos de Pablo Carreras y de Diego Vicente muchísimas gracias por pasarse por el canal toca tier list chicos toca tier list toca tier list de partidón del Burgos decía Coque de la fórmula sin copa no hay límite de fichas que no sean de la no sé si hay no pero es que creo que no hay límite en cuanto a jugar son 5 en liga creo que son 5 no puedes tener más de 5 canteranos o sea no puedes tener 5 canteranos del 5 chicos con ficha de filial entendámoslo así jugando creo y que 6 sean del primer equipo eso no eso no estaría bien y lo que otra cosa que hubo también con Extremadura hace unos años no sé si os acordáis una posible alienación indebida que recurrió al Deportivo que si se lesionó un jugador del Extremadura que estaba muchas gracias a JN barra baja es por ese pedazo de follow no sé si os acordáis una 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 alegación del Deportivo contra el contra Extremadura que que Extremadura se había quedado con uno menos y tenía 4 chicos con ficha de filial en el campo y dicen que era alienación indebida la verdad que no lo controlo mucho Coque ya me sabe más no poderte decir nada seguro así que no me hagas mucho caso porque no tengo ni idea la verdad me tengo que informar de ese tema porque entiendo que es bastante es bastante importante teniendo en cuenta que el Real Zaragoza juega muy pronto Copa del Rey este precisamente este es preciso jueves así que habrá que habrá que contar habrá que habrá que tratar de descubrirlo vale voy a poner ya por aquí el tier list chicos que tanto nos gusta dame un momentito tier list tier list tier list un momento a ver vale ya está ya está por aquí ya está por aquí a ver cómo se ve chicos porque ya habéis visto que estrenó bueno tenemos grafismo nuevo no sé cómo se va a ver sinceramente no sé cómo se va a ver pero espero que se vea a ver vale voy a hacerlo más pequeño de un momento hacerlo un poquito a ver si un momentito chicos vale perfecto vale pues estaría más o menos por aquí bueno no sé si se va a ver muchos chicos pero pero bueno si no pues lo voy diciendo ya me ayudáis vale a ver vamos a poner ya el tier list por aquí tenemos el tier list vamos a ir valorando uno por uno cada jugador siempre sale Valera el primero desconozco el por qué pero bueno empezamos por Germán Valera que os pareció el partido de Germán Valera ante el Burgos otro partido discretito del bueno de Germán Valera ayer sinceramente no le daría mucha nota porque creo que fue otro partido bastante discreto del extremo bueno del ex extremo de la Andorra del club deportivo Tenerife entre otros así que habrá que ver qué nota le ponéis porque sinceramente a mí me cuesta valorarlo 8 decía Bego me parece un poco alta decía Dani 1978 el Rebo y un 6 decía yo creo que Rebo yo estuvo correcto yo también le pondría un aprobado mínimo creo que estuvo bastante solvente y correcto en las pocas oportunidades que tuvo vamos si queréis vamos a hacerlo de manera más ordenada vale chicos vamos de atrás hacia adelante que entiendo que puede ser más fácil Borges qué nota le pondrías a Borges chicos ante el ante el Burgos Club de Fútbol Borges qué nota le pondrías a mí Borges es un futbolista que me lleva gustando este arranque de temporada ya lo he dicho antes creo que es una de las notas positivas de este de este de este inicio de temporada y al final este equipo necesitaba un lateral derecho como como Borges cuando no tenía Gámez y al final Luna está en un nivel bastante bajo y Borges parece que le ha tomado la delantera decía Dani en 1978 de hecho él 7 lo mejor el centro decía Coque la jungla Borges 7 sí la verdad que yo creo que debe estar por un 7 sinceramente chicos porque es un futbolista que bueno que lo está haciendo francamente bien y que yo creo que hay que valorarlo como se le tiene que valorar al final estamos hablando ah estabas hablando Dani de Valera de Valera vale Valera le has puesto un 7 lo mejor el centro el centro es de Valera el del gol o cual te refieres Borges 7 decía por aquí sí sí pues vamos a poner a Borges 7 lo que estaba diciendo lo que estaba comentando al final Borges es un futbolista que el Raza Aragoza necesitaba un perfil como él un perfil como él después de las bajas de Frank Gámez y el bajo rendimiento de Luna entiendo que que bueno que ha sido una gran noticia ya no solo por el nivel que está dando sino también por las necesidades que tenía el equipo al final estamos hablando de un Raza Aragoza que tenía Frank Gámez con molestas físicas y con Luna pues bastante por debajo de lo que puede dar Luna y Bego decía por aquí Borges 8 que bien jugado y como vuela decía por aquí lateral izquierdo le que es que entiendan le que es una de las sorpresas en este inicio de temporada del Real Zaragoza chicos yo creo que está siendo el nombre propio uno de los nombres propios de las últimas jornadas para el Real Zaragoza tanto en fase defensiva como en fase ofensiva es un futbolista chicos que más allá de sus cualidades con balón es un futbolista que tiene esa inteligencia para saber qué hacer en cada momento y sobre todo provoca muchísimas faltas esto es un detalle que no se lo he visto comentar mucho a la gente pero es terrible la inteligencia que tiene según que acciones para forzar faltas muy muy necesarias para un Real Zaragoza que le va siempre bien porque acaba teniendo esa sensación de tranquilidad le acaba dando bastante pausa al equipo para un poco el ritmo del partido así que es una gran noticia al nivel de Quentin Lekes 10 decía Bego decía Vival francés impresionante Coque de la Jungla decía 8 decía Ani 1978 también por aquí yo creo que Quentin fue ayer uno de los nombres del partido y lo está haciendo durante este tramo de temporada y que al final viene a destacar un poquito que el buen ojo que tiene Juan Carlos Cordero en el mercado francés ya recordemos que incorporar a Jeremy Mayotte hace años para el Club Deportivo de Tenerife hace dos temporadas y estamos viendo como este año pues lo ha hecho ha utilizado la misma fórmula con Lekes y le está saliendo bastante bien centra muy bien sí sí la verdad que pone unos centros muy muy medidos y sobre todo unos centros francamente yo creo que de los mejores de los que ha tenido laterales del Real Zaragoza en los últimos años el Lekes es de los top 3 laterales que mejor centra del Real Zaragoza en esta última década mínimo creo yo top 3 yo creo que no es una cosa que tampoco hemos tenido grandes centradores yo recuerdo es que Iza Carceleno era un gran centrador pero Tejero era muy bueno Tejero tenía que estar por delante pero más allá de eso David Cortés no los ponía mal pero al final es un futbolista que bueno que tuvo poco ritmo y tampoco fue importante y no tuvo un gran rendimiento aquí pero como decía en 1978 él al final estamos hablando de un jugador que centra muy bien y un jugador con mucha llegada al área que es un jugador de constante y de vuelta y que llega a la línea de fondo que eso también hay que destacarlo así que es una magnífica noticia para este Real Zaragoza vamos con los centrales francés y Jair chicos vamos a valorar primero francés yo creo que el partido francés es partido MVP es partido MVP chicos me parece que ayer en cuanto a acciones defensivas fue un auténtico espectáculo creo que Alejandro francés ayer demostró por qué debe ser titular en cada partido del Real Zaragoza más allá de que tenga esos compromisos internacionales que le hacen que no esté disponible siempre pero yo sinceramente por encima de todo creo que Alejandro francés está demostrando y muy sobradamente perdón que me cargo me cargo el micro muy sobradamente el nivel que tiene después de una mala temporada bastante mala porque nosotros claro nosotros teniendo en cuenta la evolución que había tenido Alejandro francés hasta la temporada pasada este nivel no nos sorprendería pero después del bache que tuvo el año pasado creo que hay que tener en cuenta el gran nivel que está teniendo Alejandro francés con el Real Zaragoza y decía aquí creo que la jornada francés un 8 yo sinceramente creo que también francés tiene que tener mínimo una nota de 8 vamos a vamos a ponerle un 8 a Alejandro francés y si no ya lo cambiaremos a ver que ponemos Jair 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 ayer en cuanto a no estuvo brillante pero no estuvo mal tampoco yo le pondría un 6 y medio un 7 más o menos creo que es una nota bastante no generosa bastante adecuada un poco al rendimiento que dio y también tampoco estuvo muy exigido el bueno de Jair Amador francés un 9 decía en 1978 yo le dejaría un 8 y medio 8 porque sí que es verdad que para hacer un 9 para hacer un 9 de nota creo que tiene que haber un plus un plus y sobre todo en cuanto al resultado pues no fue un resultado positivo para Zaragoza y eso también influye eso también influye a la hora de puntuar a los jugadores un momentito ¿qué os pareció el partido de Jair entonces? decídmelo por el chat lo había dicho Dani 1978 él un 6 decía yo creo que es 3-6 6, 6 y medio 7 por ahí debe andar la cosa creo yo muchas gracias a Mataro52 por ese pedazo de follow vamos a espérate que estaba cambiando el texto dinámico que aquí ya habéis visto que una de las cosas nuevas que hemos metido este año en el canal han sido estos textitos que bueno que se van moviendo siempre va bien para complementar el contenido que se va hablando vamos a hablar hablando de hablar pues vamos a hablar de Lluís López Lluís López también que bueno que al final es un futbolista que salió a falta de pocos minutos yo creo que es un sin calificar claro porque salió muchas gracias a Frank Astalian por ese pedazo de raid lo que comentaba yo creo que es un sin calificar el papel de la nota de Lluís López yo creo que sería un sin calificar teniendo en cuenta al final que sales para una cosa y no consigues mantener ese resultado por el que sales porque al final Lluís López sale para aguantar el resultado y no lo consigues mantener y al final creo que es un sin calificar y si decía Mian Mourfi López mal es que tampoco tuvo muchos minutos para demostrar mal es que no yo no yo no pondría tampoco un suspenso a Lluís López porque es que tuvo escasos minutos para y estuvo muy exigido ya desde el principio tampoco tuvo prácticamente oportunidades para demostrar no sé yo creo que no le da tiempo no le da tiempo a hacer nada es lo que decía King Kerry para bien o para mal si es que yo creo que es un sin calificar claro Casera en 1979 muy buenas buenas también a Kerry que lo estaba leyendo antes y a todos los que os estáis uniendo muchas gracias a Fran por ese pedazo de ride buenas tardes a Melope57 muy buenas tardes a Piti Talmu buenas tardes buenas tardes a tiempo para las turbas en el tier list lo anterior me lo veo luego si la verdad que hoy es un tier list bastante complicado chicos estamos poniendo las notas del Burgos 1 Real Zaragoza 1 y sinceramente pues hay que ser bastante exigentes después de lo que vimos ayer teniendo en cuenta que también el cómo acaba el partido pues influye mucho hay que decirlo influye mucho en la manera de puntuar a los futbolistas pero tampoco me pareció un gran partido del Real Zaragoza en cuanto a los defensivos me pareció un partido muy serio hay que decirlo pero en ataque pues ahora que iremos comentando la zona de ataque centro del campo creación creo que sinceramente hay muchas cosas que comentar muy buenas a Kulunwele 32 muy buenas también está por aquí más gente no sé si os he leído a todos muchísimas gracias por pasaros lo que decía vamos ya con lo que habíamos dicho Jair un 6 más o menos un 6 por delante ligeramente de Rebollo y vamos a poner a Lluís un sin calificar al final no tuvo tiempo de demostrar lo que lo que lo que valía muy buenas Arnoli Vaquero la madre Fran muy buenas a ver vamos a ir con centro centro del campo Marca Aguado que nota le ponemos a Marca Aguado chicos Marca Aguado llama Grau y luego pues salió Alberto Vaquero que debutó como como jugador de Real Zaragoza en esta temporada en partido oficial así que grandísima noticia ya lo hemos comentado antes con Pablo y con Diego es una magnífica noticia el debut de un futbolista de este perfil porque al final desde la baja de Francho Serrano no tenías ese perfil de recorrido no tenías ese perfil de que te daba cierto dinamismo en el centro del campo y entiendo que al final pues es una buena noticia para el Real Zaragoza contar con un futbolista como Alberto Vaquero que tiene muy buenas condiciones y sobre todo un gran futuro a grado 6 y grado 5.5 que no te respondrías al resto chicos a grado a grado y a y a Guadot chicos busca el mensaje que te he puesto un poco más arriba a ver Bego decía como coge la junglanda en modo radio dile que tengo la info a su pregunta si que hay y es la misma que en liga si que hay normativa si que hay normativa de jugadores de en filial si es la misma que en liga entiendo que al final pues como mucho 4 4 con ficha de filial en el en el mismo tiempo jugando creo que creo que sí a ver más cosas a grado a Guadot si si me dio 6 que decía Grau en ataque ayer no se hace mal partido decía Kerri Mollejo tiene una muy clara arremata de cabeza tienes las 2 de azón antes del gol de Mollejo tienes un larguero de Baquis tienes tienes un tiro de Baquis que si no va al medio es un golazo y creo que me dejo uno de azón para mí ayer el partido muy bueno el problema es el de siempre no tenemos gol yo creo en cuanto a ataque que estaba diciendo no en cuanto a que me refiero a la hora de llevar el peso el partido ayer no lo tienes no lo llevas también te digo que es por el planteamiento que tú tienes porque al final a un equipo como el Burgos yo creo que es mejor jugarle darle el balón porque al final es un equipo que está bastante acostumbrado a tener ese digamoslo así no ese no está acostumbrado a tener el ritmo el protagonismo de balón el llevar el peso del partido entiendo que también le quieres buscar un poco las cosquillas por ahí dándole la pelota y forzando pues que se la juegue con ella y es algo que no está muy habituado el conjunto de John Pérez Bolo pero el Real Zaragoza pues más allá de eso a mí me faltó un poquito de 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 mejoran los minutos finales sobre todo de tener más el control del partido chicos y ahí yo creo los centros los centros campistas tuvieron que haber que haber dado un paso adelante sobre todo ha habido centros campistas que yo creo le pedía un poquito más al Real Zaragoza tener más el control del partido que no lo que no echas atrás y jugar un poco a verlas venir decía por aquí Bego me da las gracias por leer su comentario muchísimas gracias por por decirlo que no tenía ni idea no tenía ni idea de esa normativa así que así que le agradezco mucho a Bego por por haberme lo dicho vamos a poner a Aguado por aquí a ver yo creo el partido Aguado me parece mejor incluso el de Jair al menos en defensa me gustó bastante Aguado pero bueno el de Grau es bastante flojete y yo creo incluso tirando suspenso que queréis que os diga a ver se va Aguado y ya no hay dirección en el medio campo sí pero es que tampoco a ver la habías tenido sí la habías tenido yo creo que Aguado tiene ayer ayer en vez de de generar jugadas a partir de bueno del timón de Aguado yo creo que Aguado tiene otra otra virtud que es las solas recuperaciones es algo que no se había comentado mucho en este inicio de temporada siempre habíamos pensado que Aguado era un futbolista de tener el balón pero estamos viendo que es uno de los jugadores que más cómodo se siente sin balón porque al final recupera mucho y sobre todo chicos es un futbolista que bueno que presiona bien y al final es un futbolista que el Ota precisamente roba un gran balón y le entrega un balón muy bueno a no sé si era Vakis o a Iván Azón pero le entrega un muy buen balón o a Valera puede ser a Valera que tiene una recuperación cerca del área del Burgos en la segunda parte que se queda atendido en el juego tiene molestias el bueno de Marc porque precisamente se deja todo para llegar a ese balón y al final es un futbolista que en cuanto a recuperaciones pues da mucho da mucho este equipo y Grau se esconde esos minutos finales si yo sinceramente el partido de Grau pues me parece malo me parece francamente malo y sinceramente creo que aún ya me agrao hay que pedirle más hay que pedirle más el planteamiento de Escriba es que el Burgos no te atacó el primer tiro del Burgos es en el minuto 81 después de un córner mientras que tú tienes 5 o 6 ocasiones claras el partido lo domina salvo los últimos 10 minutos que se vuelva al Burgos claro el planteamiento de Escriba es muy bueno y le sale a la perfección el problema Kerry es lo que tú comentabas los últimos minutos los últimos minutos se te va automáticamente el partido dejas de saber gestionar el resultado dejas de saber saber realmente lo que demanda el partido y en ese momento no te puedes echar hacia atrás porque al final te echas atrás por echarte atrás porque al final el Burgos tampoco te estaba embotellando en tu propia área más allá de que de que al final pues llegaran los minutos finales que es un tiempo que no se le da bien al Zaragoza lo hemos comentado antes es uno de los equipos que más goles recibe en estos últimos minutos pero entiendo que al final es un tiempo que tienes que aprovechar para tratar de buscar el segundo como mínimo dormir el partido con el balón y al final el Zaragoza no lo hizo metió un central como Lluís López y no le sale el plan vamos a vamos a seguir a ver extremos vale eran Bermejo y Mollejo que nota le bueno que nota le ponemos a Vaquero antes de todo Vaquero que me lo he saltado Vaquero que nota le ponemos al debut de Vaquero no estuvo obviamente no tuvo mucho que no tuvo oportunidades porque al final yo creo que sin calificar como decía aquí Almo pero bueno yo creo que es un jugador que os va a gustar os va a gustar porque yo lo que le he visto en el filial sinceramente creo que puede adaptarse muy bien a lo que necesita el equipo a lo que necesita el equipo a ver yo es que no sé si tuvo mucho tiempo Vaquero para demostrar para demostrar has puesto ya los negativos para Bermejo ahora vamos con Sergio Bermejo si haces una tarta muy buena y cuando la sacas se te cae al suelo no vale para nada es cierto es cierto ahí tiene creo que es la frase más más correcta que me habéis dicho por el canal en estos en todo es que no recuerdo un comentario tan una metáfora tan bien ejecutada como la que acaba de ejecutar aquí el vuelo de Caseras y es que tiene razón al final por muchos méritos que hagas durante partidos y luego se te escapa pues de poco sirve todo lo que ha pasado de aquí al final dicho esto vamos a poner a Vaquero yo lo pondría sin calificar chicos no creo que tuviese muchos minutos para demostrar Bermejo Bermejo Valera y Mollejo que no te le ponemos a cada uno chicos que no te le ponemos a Bermejo Valera y Mollejo chicos idmelo diciendo por el chat y os voy leyendo yo sinceramente Sergio Bermejo creo que falla en el gol falla en el gol claramente pero creo que también es un fallo colectivo ya no solo a individual de Sergio Bermejo sino también a nivel colectivo que está muy mal colocado al Real Zaragoza sinceramente Bermejo menos 10 decía Petite Almo ya vale Bermejo un 3 decía Bermejo menos 10 decía Van Mulfi Bermejo 0 el resto 6 decía Prínico Dev pues parece que con Bermejo lo tenéis bastante claro así que vamos a ponerle suspenso aunque al final pues no sale tampoco tuviese mucho tiempo para hacer cosas pero al final ya os digo que bueno en el nivel de Bermejo pues entiendo que haya un sentimiento de hartazgo porque al final es un futbolista que tiene muy buenas condiciones pero nunca 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 parece que da ese paso definitivo y se asienta como futbolista pero ya os digo que bueno Bermejo sin calificar Mollejo 7 Valera 6 y medio sí me parecen buenas notas también Alex Suspenso decía por aquí Petite Almo Caseras decía un 0 yo creo que la idea de Escriba con los cambios será tener la pelota y dormir el partido con Vaquero Grau Bermejo a ver el cambio sistema también tiene en cuenta que también cuando hace el cambio del sistema 4-1 4-1 Kerry creo que busca eso y cuando se da cuenta de que no está teniendo el balón realmente es cuando mete un tercer central y busca al menos pues guardar un poco el resultado guardarlo un poquito más guardar el equipo echarlo un poquito para atrás ganar ese tipo de disputas que se puedan plantear en el área que al final es un equipo que otra cosa no pero los duelos pues es realmente destacable pero bueno al final no le sale de eso yo creo por los cambios más allá de que a todo lo pasado todo es muy fácil yo creo que queda un poquito señalado sobre todo el hecho de quitar a Bakis a mí no me parece un cambio bueno sinceramente creo que es un error y bueno al final pues se acabó el Real Zaragoza empalando no estoy diciendo que con Bakis hubiese cambiado la cosa pero al final cuando más parecía el 0-2 más cerca parecía el 0-2 te cargas a la referencia ofensiva del equipo en esos minutos como era Sinan Bakis Mollejo 7 Valera 6,5 Vallejo 6 va mejorando Bermejo sin calificar yo no lo vi jugar es que bueno yo voy a poner el suspenso porque lo habéis puesto vosotros y al final vosotros son los que mandáis pero Bermejo yo creo es un sin calificar que tampoco hizo nada y realmente el error que tuvo bueno ha perdido muchos balones es cierto estuvo muy desacertado con balón pero ya os digo que tampoco tuvo mucho tiempo mucho tiempo y sobre todo en un contexto bastante complicado pero que no defiendo a Bermejo que no defiendo a Bermejo pero el error que tiene el gol pues es es un poco grave es un poco grave y hace el equipo pues perder esos puntos pero también es un error a nivel colectivo yo creo que está por encima el error colectivo que el error individual que tiene Sergio Bermejo que al final se echa demasiado hacia hacia el centro porque al final hay un problema en el centro y que los jugadores no están bien colocados y él trata de de ayudar ¿no? ayudar en esa en esa acción juntándose más al centro y al final pues acaba siendo peor el remedio que la enfermedad ¿no? a ver Mollejo un 7 vamos a ponerlo por aquí Manu Vallejo que nota le ponéis a Manu Vallejo Vallejo 3 Vallejo 6 Bermejo condiciones igual que yo de pivot en NBA y mido 1.66 yo creo que tiene condiciones Pingo otra cosa es que no las demuestre no es que no las demuestre no las aproveche porque al final demostrarlas yo creo que ha habido pequeñas pinceladas de Bermejo en estos años que hemos podido ver pero al final son solo eso pinceladas Vallejo está siendo una decepción a ver a mí Vallejo el año el partido pasado no me gustó de hecho me gustó pero bueno ayer no fue su mejor partido yo creo que estuvo bastante discreto pero bueno Vallejo 0 Vallejo 3 decía yo lo vi muy lento la verdad a quién te refieres a Bermejo o a Vallejo Zarsak vamos a poner parece que Manu Vallejo pues suspenso así que vamos a ponerlo también y arriba pues la delantera Azón Serían Rich y Iván Azón iba a decir y Sinambakis que nota le ponemos a cada uno chicos problemas en el centro si había dos para dos defendiendo yo me refiero un poco a también el mal posicionamiento de los futbolistas en esa acción al final es lo que comentábamos antes creo que Bermejo se equivoca se equivoca yendo ahí obviamente se equivoca yendo ahí no lo voy a excusar ni mucho menos ya sabéis que yo soy el primero en criticar a SESO Bermejo cuando lo veo conveniente pero al final pues creo que no es solo un error individual no sé si me explico creo que va más allá de un error individual como es un error del computo global más allá de que al final el que hace la acción es el jugador individual sino también hay que decir que se equivoca Fran Escriba con los cambios se equivoca el equipo no tratando de ser un poquito más valiente de buscar otro tipo de soluciones al partido que no echándose atrás sinceramente Bermejo sí se refiere a Bermejo Zarsac buenas tardes Alcov 74 Bermejo suspenso pero tengo una duda con él es extremo es segundo punta o supuesto es en la izquierda en un 4 de 3 mira yo te explico en el Cádiz jugaba en la izquierda en banda izquierda en un 4-2-3-1 a veces era un 4-3-1 mayormente en el Cádiz porque jugaba Alex Fernández de media punta en esa época jugaba de extremo izquierdo pero luego en otros equipos como por ejemplo Valencia bueno en las últimas temporadas estaba jugando como delantero segundo punta incluso nueve incluso nueve pero ya os digo que a mí sinceramente si hay una posición para Manu Vallejo es en banda pero es que está un poco falta de ritmo en este inicio de temporada y parece que había mejorado pero bueno al final pues no está no está teniendo ese yo creo que el partido de ayer pues es un poco para frenar un poco a Manu Vallejo frenar un poquito a Manu Vallejo que creo que estaba mejorando después de su de su partido ante Leibar creo que su partido ante Leibar no es malo de hecho es bueno pero bueno sinceramente creo que el partido de ayer pues lo deja mal lugar lo deja mal lugar a ver un poco porque estuvo discreto y no marco esas diferencias que está que está que se le pide no se le pide Iván Azón Lequez ay no Iván Azón Iván Azón digo Iván Azón Serien Rich y Sinan Bakis que nota le ponemos a cada uno chicos 10 sin calificar 10 en ese orden si son Iván Serien y Bakis Bakis ayer me gustó Iván yo creo a ver yo creo Iván sinceramente yo le pondría una nota sinceramente un 7 que tampoco no sé o sea a ver un 6 y medio le pondría a Iván Azón es que tampoco estuvo brillante a Bakis sí que es verdad que le pondría perfectamente por delante de Borges y luego a Serien Rich pues no sin calificar así que daría mi 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 Tierlys pero ya os digo Kerry decídme un jugador de Zaragoza que haya salido en la segunda parte y haya cambiado un partido es que no recuerdo ninguno salvo al principio cuando Valera acaba de llegar y los acaba y revoluciona el partido igual que Escriba no tiene la culpa de que ningún ningún jugador del banquillo rinda eso es verdad al final Zaragoza con los cambios yo creo se empeora y eso podríamos explicar un poco en los últimos minutos lo que pasa con este equipo Bermejo no es un jugador para mantener un resultado eso lo sabemos todos menos Escriba igual que Pape Gueye al cual se empeñaba en darle partidos yo es que ya os digo que Bermejo lo he dicho antes creo que el error de buscar aguantar el resultado y sacar a Bermejo no es compatible no tiene ningún tipo de explicación igual Valera pues estaba con molestias y tienes que sacar a Bermejo pero yo hubiese buscado optado por otra o por otra solución un cambio de sistema buscar pasar a cuatro centromampistas pero claro si te llevas a Molle y Molle está tocado y no puede jugar pues que se complica todo más las dos que falla Zona en el gol de Mollejo es para matarlo no me jodas ni a propósito se puede hacer tan mal a ver si la que tiene es que falla falla algunas que si pero es que también es un futbolista que te gana muchos duelos aéreos te hace otras cosas obviamente en cuanto a gol pues le faltan cosas le faltan cosas todavía es evidente que no es un delantero que pueda ser la referencia de un equipo de segunda división pero ahora más allá de que Iván Azón creo que me parece un buen complemento como un paradelantera yo os lo he dicho que cuanto menos importancia tenga Iván Azón este año en el Real Zaragoza mejor le va a ir de momento estamos viendo que está siendo realmente importante y al equipo pues precisamente no le acaba de ir del todo bien no por Iván sino por lo que está fallando que son los delanteros que falta gol este equipo eso se puede ver cuando Mollejo que es un jugador que te planteabas no ficharlo este verano para fichar a Carlos Martín que ese sí que no se hubiese ido bien al final Mollejo que te planteas dejarlo en Atleti y no ir a por él al final le está siendo tu máximo goleador es que yo creo que habla mucho de no, no, no junto a Michael Mesa Michael Mesa también ha ha metido tres goles también sí porque ha metido contra el Villarreal B luego la contra el Sporting y contra el Eibar sí, sí, sí pero os digo Pulga 93 Sejen Rich estuvo en la jugada de la falta que pitó que no era ni falta mira lo de esa falta chicos lo he comentado antes no me parece o sea es que me parece es la típica solución del árbitro para complicarse lo mínimo porque si deja deja escapar el hecho de que Curro resbalándose que eso también hay que decirlo es que Curro se resbala se resbala se resbala en esa acción y eso hace que seamos sinceros eso hace que le pongan un aprieto al árbitro y el árbitro opte por la por la decisión más fácil teniendo en cuenta que el partido es en el plantillo pues quitar una falta porque si no Sejen Rich iba a ser contraportero y esos pequeños detalles pues acaban marcando la diferencia porque al final el Burgos te empata en el partido y te quedas digamos o algo así con cara de tonto Azomo y Ejo Francho son los tres muy buenos complementos el problema es que están siendo titulares yo creo que Francho no va con ellos Kerry yo creo que Francho sí que puede ser titular pero entiendo lo que dices y estoy de acuerdo con lo que dices pero Kerry yo creo que Francho ya se ha ganado la suficiente validez o el suficiente crédito como para ser de la parte formar parte de la columna de vertebral de este equipo sinceramente que yo creo que debe ser Cristiano Álvarez centrales pues Jair Francés eso es evidente luego añadiría igual en la tela izquierda de Lequez me está gustando mucho en este inicio de temporada pero como no va a jugar Nido en toda la temporada prácticamente pues o no se le espera mucho pero ya os digo que Lequez pues va a ser muy importante aquí a final de temporada si no hay lesiones de por medio y sigue a este ritmo luego Marca Aguado creo que tiene que ser 100% titular y luego ya pasaría a Sinambakis creo que Sinambakis más allá de que esté bien más allá de que esté mal creo que es el titular de este jugador porque al final ya no solo igual no te aportan cuatro goles pero te aporta otras cosas y ayer el equipo pues hubo momentos que que cuando mejor estuvo el equipo en fase ofensiva fue cuando Sinambakis empezó a estar cómodo y al final eso es algo que bueno que yo creo que habla muy bien de Sinambakis y habla muy bien del Turu que estuvo a punto de poner de poner su primer gol de la temporada en el Real Zaragoza por el Real Zaragoza dicho esto vamos a hacer encuesta de MVP chicos MVP vamos a ir vamos a hacerle encuestita de MVP MVP a ver nos quedaría vale francés Bakis Lequez y Borges yo creo que nos queda yo creo que nos queda un buen MVP porque yo creo que los tres estuvieron bien estuvieron bien vamos a votar ya ya tenéis ya tenéis para votar chicos ya podéis votar la encuesta ya sabéis que que está la encuesta la tenéis en Twitch pues votar cuando cuando queráis recordemos que el anterior MVP creo que fue que tal de que es la última jornada creo que fue voy a mirarlo voy a mirarlo porque no me acuerdo ahora mismo pero un momentito porque en teoría sí en teoría tiene que ser creo que sí creo que sí fue lo que es que tal de que es a ver a ver no fue Borges fue Borges fue Borges el último MVP y que vuelva a estar Borges en las quinielas para el MVP a ver Azo vale esto ya lo he leído sin Copa caemos eliminados escribas historia aunque no lo echen hasta el martes de madrugada yo creo que el partido de Copa parece que no pero puede puede marcar mucho puede marcar mucho y yo creo no va a ser el partido que haga que destituyan al Zaragoza a bueno a Escriba de Zaragoza porque bueno partiendo de que esto no quiero que Escriba salga a Zaragoza eso lo tengo lo voy a decir aquí y me voy a llevar muchos palos pero creo que ahora mismo es engañarse es engañarse pensar que que un perfil como Ramis como estoy leyendo mucho en redes va a ser una mejor opción que Fran Escriba cuando son entrenadores prácticamente idénticos si cambias el perfil de entrenador lo cambias pero cambias también su ideología de juego porque entiendo que si algo no está funcionando no va a funcionar exactamente lo mismo pero con otra persona esto hay que tenerlo en cuenta y yo sinceramente si tuviese que cambiar de entrenador pues iría de cabeza a por Rubi a por Rubi o a por un entrenador que quiera mostrar tratar de de que este equipo empiece a jugar con balón porque es un equipo que seamos realistas este equipo con balón puede ser un un equipo mucho más destacable de lo que está siendo mucho más protagonista mucho más digamoslo así más candidato todo pero os digo que creo que apostar por Ramis yo creo que mejor con Escriba chicos mejor con Escriba porque al final es un entrenador que ya conoce la plantilla y creo que obviamente la mala dinámica viene por parte de Escriba también pero es que te están plantando bien los partidos obviamente luego la falla con los cambios pero ya os digo que para apostar por un entrenador prácticamente del mismo estilo Escriba apostar por él y luego seamos sinceros luego a las mínimas de cambio que vengan pues tratar de que no no se acabe de gustar su filosofía de juego yo entiendo que no no es una buena noticia sinceramente Alex es que tiene que salir los resultados mandan y a mí tampoco me gusta Ramis a mí es que no es que no me gusta o me disguste es que prácticamente un perfil muy parecido a Escriba creo que esta plantilla no está hecha para Escriba necesitas MC físicos que no tienes y algún extremo de izquierda también voy a decir una opinión muy impopular pero que puede parecer de su bueno de no de agorero tampoco puede parecer bueno puede parecer de muchas cosas sinceramente puede parecer de ventajista pero la plantilla del de Zaragoza Cordero es muy buena es muy buena pero no es buena para Fran Escriba no sé si me explico esta plantilla para jugar a 4-4-2 de Fran Escriba no es una plantilla buena no es una es lo que estaba comentando aquí le faltan perfiles para jugar a lo que Fran Escriba quiere si tú mantienes a Fran Escriba es que vas con el 4-4-2 a muerte no puedes fichar a jugadores que están jugando en cuanto de estrés más allá de que sean grandes jugadores y que te quede una plantilla realmente buena y entonces pues entenderíamos cada vez menos es lo que la duda que teníamos en verano es a ver por qué sistema juega Fran Escriba yo pensaba que iba a cambiar al 4-3-3 teniendo en cuenta que al final pues que hay muchos futbolistas que se puede adaptar muy bien a ese sistema pero seamos realistas para jugar al 4-4-2 no es esta plantilla el Epejón yo también creo que siga es que yo creo es que ha funcionado el cambiar de entrenador chicos que ha funcionado metiéndose en un playoff con Popovich en su día que lo hubiésemos hecho también con Vítor Muñoz incluso y hubiésemos estado en ascenso directo quedándose a las puertas a las puertas de un playoff con carreras carreras pero teniendo una plantilla mucho mejor de la que tenía Popovich en su momento en su momento antes de que lo cesaran yo es que ya os digo que creo que hay que darle proyecto hay que darle tiempo y sobre todo salvo una situación realmente crítica que hablemos de un tema de descenso etcétera que ahí hay menos hay más subgencia pero os digo sinceramente que si cambias de entrenador tienes que tener muy claro qué perfil necesitas y si ahora vas a por Ramis otro 4-4-2 otro sistema que no se va a adaptar a la plantilla pues chico no sé si no sé si está no sé si si tenemos director deportivo digo yo que tendrá opciones si 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 yo que voy a decir de Cordero si Cordero 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 es un pedazo de director deportivo espectacular lo único al MU que me refiero que es lo que he comentado aquí Kerry que que al final pues tienes que saber fichar a que a qué estilo de jugadores o sobre todo a qué estilo de entrenador si ahora me está diciendo que Ramis va a ser la sustitución pues sinceramente creo es cambiar dos cromos iguales sinceramente igual sería mismo perro pero con distinto collar al final sería lo mismo chicos claro es que es lo que te he comentado yo no estoy yo puedo entender que la gente pida el cambio pero dentro de lo que cabe no entiendo que la gente pida a Ramis que es un entrenador que uno posiblemente seamos sinceros la gente que pide a Ramis pues habrá visto solo los resultados no habría seguido lo que fue la temporada con el Tenerife el año pasado lo que fueron sus dos últimas temporadas habrá visto que habrá clasificado al Tenerife en playoff no habrá visto con qué juego porque esa es otra siempre a la Romarea nos gusta mucho ser positivos nos gusta ser un equipo que esté bien con valor para mí no es de ese estilo chicos no es de ese estilo Ramis eso hay que tenerlo hay que tenerlo en cuenta yo sinceramente yo me la he jugado con Fran Esquivá y si tengo que hacer un cambio lo hago con Rubi con Rubi o con un entrenador que te pueda dar esa filosofía de juego pero creo que apostar por Ramis por muy buen cartel que pueda tener no creo que sea lo mejor para esta plantilla y lo digo el 31 de octubre que queda mucho a liga queda igual me sacáis un pedazo de clip cuando el Zaragoza vaya primero esté en ascenso directo y subamos con Ramis y me metéis un pedazo de zasca increíble pero yo sinceramente chicos ahora mismo si quieres cambiar las cosas o las cambias con Esquivá que creo que es lo que deberías hacer porque al final Esquivá esta parece que estaba encontrando con la tecla más allá de esos de esos pequeños detalles que siguen siendo parte de su responsabilidad aunque él trate de decir de que son parte de responsabilidad de los jugadores también tiene su culpa él pero hay que decir que seamos sinceros no sé hasta qué punto vas a cambiar a un entrenador por un entrenador igual prácticamente esta plantilla necesita un perfil de entrenador estilo baraja ¿habías dicho baraja? ¿caseras? ¿has dicho baraja? no me lo ¿has dicho baraja caseras? ostras me sorprende me sorprende pulga pulga 93 yo si tiene que seguir que siga pero lo de los cambios se lo tendría que mirar si los últimos cambios de los últimos partidos no han sido buenos ni mucho menos no que caseras se ha puesto en mensaje no sé a quién se refiere no sé si es que como diga es que baraja baraja ya tuvo su etapa aquí ah estilo baraja estilo baraja vale 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 habría entendido estilo baraja vale vale estilo baraja vale vale sí a ver no un estilo baraja porque al final es una filosofía muy 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 difícil de ejecutar con la materia prima que tienes pero un entrenador que quiera pues ser protagonistas que era un Eder Salavia un Eder Salavia creo que se le vendría muy bien a esta plantilla porque al final con sus tonterías igual en rueda de prensa bueno tonterías no diría tonterías pero en retiro lo dicho pero con sus declaraciones a veces no inoportunas pero bueno igual declaraciones de más en rueda de prensa igual pues rueda de prensa demasiado jugosas para lo que deberían ser yo creo que con eso Eder Salavia pese a eso quiero decir Eder Salavia me parece un magnífico entrenador un magnífico entrenador que yo creo que le vendría muy bien a este Real Salagoza pero obviamente pues no puede ficharlo ahora mismo pero ya os digo que habrá que ver a Salavia en una plaza de compresión en Andorra tiene vía libre sí eso también hay que tenerlo en cuenta por el final si nos ha pasado con los delanteros con estos últimos años que el contexto ha influido de manera clara en sus rendimientos como no va a pasar con el entrador Kerry decía para mí Mesa es el mejor jugador de la plantilla de largo yo creo el que mejor marca Guado pero el que más calidad Michael Mesa o el más determinante creo yo pero creo que para escribir es un problema porque ya se demostró que por izquierda no puede jugar de segunda punta tampoco yo creo que escribir le supone un problema más que una solución sí porque al final es un jugador que ya por sí solo te obliga a cambiar de sistema porque ni de media punta ni como punta ni como extremo izquierdo es que no te sirve nada en el 4-4-2 tráete a ruby tráete a ruby decía por aquí ojalá ojalá me encantaría traérmelo sinceramente me encantaría traérmelo a la zaragoza porque sinceramente es un pero obviamente yo quiero que siga escribado también partiendo esto si tengo que cambiar a alguien no va a ser escribado es que no 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 es que chicos es que son muchos años en segunda división he visto un montón de equipos el año pasado García Pimienta prácticamente a punto de ser cesado y al final acaba subiendo al equipo acaba subiendo su unión deportiva de las palmas en ascenso directo García Pimienta la temporada tiene muchas muchas fases de juego y sobre todo de resultados al final que también el periodo de adaptación y ajustes si traes a un entrenador que es lo contrario es que es totalmente eso también entiendo que al final pues también hay que tener en cuenta lo que decía Pablo antes en el directo es un proyecto totalmente nuevo desde el Real Zaragoza y sobre todo tienes a futbolistas nuevos que te tienes que adaptar a ellos y adaptar también su forma de jugar ahora parece que lo estás haciendo pero no te llegan los resultados ¿vale? igual te pillan un momento de temporada que bueno que parece que estás en una situación crítica pero estás pero si llegas a partir llegas a darle la vuelta a esos resultados darle la vuelta imaginaos empezamos fatal muchas gracias a Paco por ese pedazo de juego empezamos fatal la temporada empezamos fatal y luego 5 victorias consecutivas se verían todo 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 diferente se vería todo diferente ahora estaríamos hablando de que Zaragoza va con un tiro de que Zaragoza es un equipo que va en dinámica muy positiva como lo está pasando ahora mismo en Leganés y el Leganés tal y como ha dicho su entrenador Borges Jiménez va a tener también su mala dinámica la va a tener Leibas la va a tener el Español la va a tener el Valladolid la va a tener el equipo que sea es que esto es muy largo chicos y ahora mismo igual nosotros estamos en una mala dinámica estamos inmersos en una mala dinámica pero esto no va a ser estable porque con esta plantilla por muy mal que lo hagas van a acabar saliendo resultados que os lo digo en serio siempre hay una mala dinámica yo prefiero que nos toque aquí y que nos cambiemos y nos adaptemos un poco a lo que hay y sepamos extraer también y saber afrontar esa mala dinámica para que luego no lo vuelva a pasar y sinceramente chicos creo que de estas malas dinámicas se aprende mucho se aprende mucho y ya no solo eso sino que te une mucho a un grupo y yo me consta que el vestuario de Zaragoza es un equipo que independientemente de lo que no estén saliendo las cosas creo que este equipo realmente está muy comprometido con lo que hay y sobre todo está muy comprometido entre ellos y eso es muy importante están muy unidos y sobre todo hace que el Zaragoza sea un equipo que vaya más de lo que veamos en el campo yo creo eso a la larga te marca la diferencia yo os lo digo a ver si a Escribale le fichas a BV para la izquierda detrás a un jugador como Guti para el medio para jugar junto a Francho Serrano verás como el equipo da un gino de 180 grados totalmente estoy muy de acuerdo contigo estoy muy de acuerdo contigo Kerry Rubi ya nos ha rechazado al igual que Gm ahora que se queden esperando yo le echaba un par y ponía la raz con Gnerelo antes que venga Rames la raz no es un entrenador de ese estilo no es un entrenador de ese estilo y ya verás que bájate cualquier día a la ciudad deportiva Alco y verás el estilo de juego que tiene el Deportivo Aragón y verás que es otro estilo de juego y creo que le está dando resultados es un equipo que con balón le gusta ser bastante directo y sobre todo le gusta también ser algo positivo pero bueno al final tiene muchas fases el partido y hace que no sea un equipo que tenga no lo puedes comparar a el estilo de juego de un Deportivo Aragón con sí, sí vaya golazo de Conte sí, sí lo comentamos antes con el bueno Pablo Carreras lo que decía no es el mismo estilo de juego obviamente entre Rubi y el resto muchas gracias a Panda por ese pedazo de follow ojo que llevamos un mes y medio de mala dinámica el lunes viernes el oviedo y el calendario que le queda hasta terminar la primera vuelta es muy jodido encima sin Christian esa es otra es que la lesión de Christian chicos es devastadora es que no sé chicos sinceramente muy malas no malas sensaciones estoy preocupado por el momento del equipo sí estoy creo que la cosa va a mejorar también creo que el Zaragoza no puede quedarse brazos cruzados también creo que el Zaragoza tiene que mantener a esquivar sí a partir de aquí yo os lo digo el partido del Conte al Oviedo yo creo que va a marcar un punto de inflexión en la temporada tanto para bien como para mal porque si lo pierdes si lo pierdes si lo pierdes ya sabemos lo que puede pasar lo que puede pasar sinceramente creo que está bastante claro está bastante claro que después de de los últimos resultados veremos qué pasa en Copa pero pero sinceramente creo que dejaré bastante tocado esquivar dejaré bastante tocado esquivar porque al final aunque no quiera crea que hay que darle tiempo a los entrenadores el tiempo en el fútbol no existe y esto aquí manda los resultados no no puedo decir más la radva al grano tiene carácter que sabe que es el Zaragoza y hay un perfil como el míster de Valencia que tiene el librito y menos piquito a ver sí a ver es que al final es un entrenador que pero es que yo yo creo que es echarle a los leones sinceramente porque aunque yo creo que para este tipo de situaciones creo que es mejor fichar a alguien de fuera que subir al interino ya lo ya lo al interino lo digo al entrenador del final ya lo vimos con Iván Martínez cómo salió la cosa Alex llevo 40 años viendo a Zaragoza o engancha 8 víctores consecutivas o escriba esa historia sí es que es que una vez que la romana hace así ya da igual lo que hagas pero es que no es que me aguanta atrás Oviedo Elche y Huesca en los tres próximos partidos Oviedo y Huesca en casa y Elche fuera por eso le ha puesto en mayúsculas el bueno de Kerry que atento el bueno de Kerry salvando las distancias me recordaría un poco a lo de Iván sí a mí también pero no sé a ver chicos a mí sinceramente creo que hablar de cambios de entrenador no sé creo que es un poco faltar el respeto a Frank y va y entiendo que muchos queráis que nos siga etcétera pero Milito no tiene experiencia en el fútbol europeo que vale que tiene que tener una primera experiencia pero en un Zaragoza que no te lo saca ni escriba que está que lleva muchos años en el fútbol español pues igual Milito es un poco yo Milito me guardaría la carta de Milito para más adelante o para cuando el Real Zaragoza pues tuviese que empezar de nuevo una temporada hablando de la Romareda correcto la Romareda es sabia y se la ha asaltado no condena a Pusán nuestro templo y ayer lo condena a él es que yo lo de Pusán no lo acabo de entender sinceramente a Pecholano tampoco le está yendo demasiado bien pues el Valladolid tuvo una buena dinámica hace un tres jornadas o por ahí al otro día es una verbena la defensa del Valladolid es un auténtico y es propósito el partido que hace el Valladolid en defensa del otro día pese a tener tres centrales es malo pero bueno vamos a hablar de eso mañana todo de mañana que entiendo que hay que hablar también de segunda división recordemos a las 8 hablaremos de segunda división de toda la liga Hypermotion de toda la actualidad de segunda con los bueno hablaremos mañana va a tocar hablar mañana de equipos como el Lense va a tocar hablar mañana del Leibar del Tenerife también vamos a hablar de muchas cosas en el directo de mañana de segunda división que para los que no estuviste la semana pasada recordad que estamos empezando a hacer directos también de segunda división uno a la semana el miércoles para hablar un poco de la actualidad de la liga y poner en contexto un poco el rendimiento que está teniendo el Real Zaragoza de la mano con periodistas de otros equipos y sobre todo especialistas también de la liga Hypermotion dicho esto muchísimas gracias chicos por acompañarme en el directo de hoy os voy a leer a los últimos que estáis comentando Alcov74 lo de Iván fue una auténtica puñeta para él porque solo entrenó a juveniles la raza es muy distinta y con muchísima más experiencia de hecho entró a Señor Ferrol recordemos que estuvo en el Racing de Ferrol y creo que puso la primera piedra para que el Racing de Ferrol esté ahora mismo donde está pero bueno con Iván Martínez el juego muy sucio lesionado solo 3 fichas utilizables del filial calendario comprimido y cuando llega lo bueno jugadores recuperados mercado de invierno asignación de dorsales hay muy buenas entiendo que también el hecho de los resultados la mala dinámica que tuvo el equipo pues tuvo algo que ver me lo ves Kerry yo lo que pienso respecto a Pusani Rebollo es muy sencillo Escriba sabe que se le ha jugado en Burgos y Oviedo y si te la tienes que jugar lo haces con alguien en quien confías eso yo que también pienso eso pero entonces no 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 entiendo lo de sacar a Pusani el otro día Kerry no lo entiendo lo de sacarlo contra el Eval pero bueno dicho esto chicos muchísimas gracias y bueno vamos a hacerle un raid ahora para acabar a no sé quién le podemos hacer un raid pero bueno vamos a hacer un raid a quien sea para vamos a hacerle un buen al bueno de salva que habla de primera división así que vamos a hacerle un raid y muchísimas gracias chicos vamos a mañana mañana estaremos a las 8 de la noche para hablar de la liga Hypermotion para hablar de segunda división con especialistas de la liga de Hypermotion y sobre todo de otros equipos de la categoría así que el otro día yo creo que fue un formato que me gustó así que si estás viendo esto y no sabes qué hacer mañana y que sobre todo no le has dado la oportunidad a este tipo de directos creo que sinceramente puede gustarte puede gustarte pero ya te digo que bueno que más allá de eso muchísimas gracias por acompañarme hoy aquí por acompañarme después de un pospartido bastante duro muchas gracias a Gorgol León por ese pedazo de follow y bueno dicho esto me voy ya así que un abrazo grande chicos y nos vemos el próximo directo mañana a las 8 y el próximo directo Zalagocista sería el próximo jueves a las 3 ¿vale chicos? así que para que lo tengáis en cuenta abrazo grande chicos adiós adiós esperate que se está preparando el raid gran programa Alex y nada fácil por cierto ¿a qué te refieres? nada fácil ¿en qué sentido? después del de ayer ya te digo del partido de ayer es bastante complicado hacerlo grande directo el de hoy ¿cuánto pasión le mete Pablo siempre a todo lo que dice? totalmente totalmente a Pablo lo escuchamos el próximo día corta de copa abrazo grande chicos abrazo grande adiós 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 gracias a todos a todos